Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate, 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro podcast de Dimes y Billetes. Y hoy vamos a hablar del poder de la mente en nuestra vida financiera. En muchos lados se escucha hablar sobre si tienes la mentalidad correcta, bien alineada a tus objetivos, eso te va a ayudar a poder tomar mejores decisiones. Pero ¿qué sucede, Maurice, cuando una y otra vez y otra vez y otra vez nos metemos nosotros mismos el pie en nuestra vida financiera? Y a veces decimos, es que no tenemos el inconsciente bien alineado, es que hay algo que no me está funcionando. La verdad es que todo el mundo de la mente es un mundo enorme, profundo y yo creo que también misterioso. El día de hoy tengo a un invitado súper, pero súper especial, John Milton Hipnotista, el hipnotista de México. ¿Cómo estás, mi John? Mi querido Maurice, un placer poder coincidir contigo en este podcast donde estaremos hablando de lo más importante de nuestra vida, nuestra mente. Empezamos por aquí, ¿no? Tú sabes lo que es el top of mind, supongo. Como que lo que tienes fresco en la cabeza, ¿no? Exacto, top of mind awareness. Si yo te pregunto, y aquí no quiero respuestas para no meter goles. Si te pregunto, marca de refresco, pum. De volada se te viene una a la mente. Exacto, marca de hamburguesas, pum, otra. Marca de automóviles, pum, 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 tres, cuatro. Marca de ropa deportiva, dos, pum, pum. Todo eso queda almacenado en nuestra cabeza. Lo que nadie nos dijo de pequeños es que las grandes compañías más importantes a nivel internacional tienen sociólogos, psicólogos y mercadólogos que tienen sus juntas. Empiezan a platicar, diseñar políticas para poder afectar la decisión de compra primaria de los niños que cuando crezcan, al momento de ser económicamente activos, pa, venga la idea. Están como condicionados ya toda, toda nuestra infancia y conforme fuimos creciendo, nos fueron llenando la cabeza de cosas. Eso me encanta, John, porque la gente hay veces no me lo cree, que les digo, ¿ustedes creen que en los departamentos de marketing de estas grandes empresas están vendedores y directores? No, son psicólogos, es gente que se quiere meter a tu cabeza. Psicólogos, sociólogos y mercadólogos. De todo. Y entonces ellos desarrollan las políticas y de repente tú, sin darte cuenta, ya tienes la información grabada en tu cabeza. No utilizaste, y esto es parte de uno de los talleres que yo tengo, no utilizamos una fórmula matemática de un científico que trabaja en la NASA para llegar a este resultado de ese pensamiento. Y entonces, ya está ahí, no nos damos cuenta que ese pensamiento ya está metido en tu cabeza, lo tienes tatuado en tu ADN. Bien, si yo te pregunto entonces, en Top of Mind Awareness, apliquemos esto en algo sencillo. ¿Cuál es el órgano, cuál es el órgano más importante de tu cuerpo? La gente va a responder. Corazón. Corazón. El cereo. Hígado, hígado, reñones, la piel, los pulmones. Y en cuarto o en quinto lugar está la mente. Y entonces te voy a preguntar. Esa es una pregunta que hacía mi papá hace muchos años atrás, ¿no? Decía, ¿cuál es la parte más importante del automóvil? Sí. La transmisión, el motor. El motor. Bien. Cada cuánto le hacemos servicio, cambio de aceite, mantenimiento al motor. No es al año. En aquellos entonces era cada cinco o cada seis mil kilómetros. Bueno, hoy por hoy ya puede ser siete, diez, quince, gracias a que hubo una evolución en los lubricantes. Claro. Mi papá preguntaba, ¿cómo es posible que cada cinco mil kilómetros le demos mantenimiento al motor del automóvil y a la parte más importante del cuerpo humano, que es la mente? Prácticamente nunca le damos servicio. John, y aparte ahorita, es súper fuerte eso, ¿no? Y aparte ahorita, con todo esto que se habla de salud mental y de cómo, pues estos últimos años que hemos vivido han sido complejos para la mente humana. Imagínate ahora. Sin menospreciar la pandemia y el bicho, ¿ok? Yo creo que la peor pandemia que hemos vivido está aquí. Está en la mente. Y nadie habla de eso. Hace dos semanas me compré un libro donde hablan de las estadísticas. De acuerdo a los números, hoy en día, en el 2022, hay más de 600 personas, 600 millones de seres humanos en problemas de crisis, de angustia, tristeza, ansiedad y depresión. Más de 600 millones de seres humanos. Aparte de esos 600, hay más de 400 millones de personas adictas a celulares, tablets y electrónicos. Que es como un síntoma, ¿no? De esta misma ansiedad. Es un síndrome que se está generando. Síndrome que se está generando. Y que no nos han dicho que eso se está presentando en nuestras vidas. Tenemos aquí en la palma de nuestras manos, en el teléfono, las respuestas inmediatas a todo lo que yo quiera. Pero cuando nos salimos a la vida normal, que buscamos ese mismo tipo de respuestas, que ya no son tan rápidas, que tengo que echar a girar la ardillita para poder entonces entender que ya no fue tan sencillo el resultado en mis manos, se genera ese desequilibrio y la gente ya no está a gusto y empiezan los problemas emocionales, psicológicos o psicosomáticos. Oye, John, y además, justo en esta ansiedad que deriva de ciertos patrones, hablemos de las finanzas. Al final de cuentas, nuestras decisiones financieras, los resultados no son de la noche a la mañana. El ahorro son hábitos constantes. La inversión es un hábito constante que además toma tiempo. Las buenas decisiones financieras toman tiempo. Pero como vivimos en el mundo de la inmediatez y de la ansiedad, ¿cuánta gente nos está comprando por ansiedad? Imagínate. ¿Cuánta gente vive en ese estado de emociones o de pensamientos limítrofes? Y entonces vamos a empezar a pensar, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? En el taller que yo tengo, si nos fuérsemos a pensar lo que han dicho los más grandes filósofos en la historia de la humanidad, pudiésemos llegar, por ejemplo, a uno de ellos llamado Julius Juvenalis, alias Juvenal. Él decía, mente sana, cuerpo sano. Si nuestra mente no está sana, ninguna de nuestras decisiones de vida serán acertadas. Estarán permeadas por decisiones afectadas por ese desequilibrio sentimental, emocional, físico, que tarde que temprano me llevará a enfermedades. Y por lo tanto, esas decisiones basadas en la espera de un resultado que me mejore la economía, no serán las esperadas. No serán las esperadas. Y es un ciclo. Totalmente. Se va retroalimentando y como las cosas no me salen como quiero, eso sigue aumentando o exponenciando los problemas que tengo adentro. Imagínate. Y entonces, cuando de repente, vamos a ver qué decía Buda, entre los muchos pensamientos que aportó. Decía, la mente lo es todo. Te conviertes en lo que piensas. ¿Eres religioso, John? Soy espiritual. ¿Eres espiritual? Soy una persona sumamente espiritual. Crecí siendo religioso, pero de repente me di cuenta que hay un modelo económico muy interesante que aplica en algunas religiones. Y digo, esto no es lo que debería de ser. Y en el fondo de mi alma soy una persona sumamente espiritual. ¿En qué crees? En un Dios todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero no creo que Dios deba de estar solamente en una iglesia. Ya. En un templo. No creo que la religión o las religiones deban de necesitar de un diezmo para yo poderme ganar el cielo, la luna y las estrellas. Creo que nuestras acciones definen mejor nuestros actos y esos actos nos llevarán el día del mañana a una mejor transición de energía a otro plano existencial. Oye, John, vamos... ¿Y tú? ¿Eres religioso? Fíjate que yo también soy una persona muy espiritual. Nos identificamos. Nos identificamos bastante. Pero, güey, nos vamos a aventar un cotorreo enorme aquí. Me gustaría empezar desde tus inicios. Ok. Mencionaste ahorita a tu papá, Taurus do Brasil. Taurus do Brasil fue un hombre, para mí, un hombre maravilloso, un hombre muy bueno, un hombre muy sabio. No obstante que tenía otra idiosincrasia, eran otros tiempos, eran otros momentos de vida, era otra educación. Con las carencias que nos arrojaban en esos momentos, quizá la falta o el exceso de educación, para mí fue un hombre extraordinario. Adelantado, ahora sí con una mentalidad de tiburón y un proyecto de vida y una forma de visualizar las cosas, de visualización. Adelantado, 100, quizá 200 años a su tiempo. ¡Órale! Taurus fue, es y siempre será para mí, el máximo exponente de la hipnosis, lo que iba del siglo XX y lo que iba del siglo XXI. ¿Cómo empieza él en la hipnosis? Taurus empieza de una forma, esto lo acabo de platicar la semana pasada con un podcaster de aquí de Monterrey, de una forma muy rara. Él tenía un vocerrón, era la vocer del locutor de antaño, de esas voces emblemáticas, bonitas, con un tinte y un porte extraordinario. Y él empieza como locutor de radio, como cronista de partidos de fútbol. ¿Aquí en México? No, él en Brasil. En Brasil, en Brasil. Taurus fue brasileño, él nació en Araraquara. No sé si a ti te tocó, no creo. Pero hablar de, de, de los tiempos pasados, no existía el internet. Sí. La tele apenas estaba en pañales. Hablamos de la televisión, pero la tele en colores empieza en 1970. Sí. Antes era televisión en blanco y negro. Blanco y negro. Y resulta que hoy, si enciendes un televisor, tienes 750 canales para poder escoger. Antes era uno, dos y se acabó. Se acabó. Entonces. ¿El radio era aquel que tenía un poco más de poder? Antes no existía la tele. En los cuarentas no existía el televisión. A lo mejor era un pequeño destello de algo, pero no era lo que realmente predominaba. Era la radio. Y entonces se jugaba con la imaginación, haciendo que la gente que escuchara radio viviera en su cabeza lo que se estaba oyendo. Lo que se estaba oyendo. Era la época de las radionovelas. No sé. A mí se me ocurre decirte, el amor tiene cara de mujer. O los ricos también lloran. Las historias de las radionovelas de Galimán contra, no sé, los 25 zombies. Entonces. Que en parte volvieron. ¿Estás de acuerdo que volvieron? Con los podcasts hay muchas novelas. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero en tiempos de antaño. Bueno, pues Taurus era locutor, conductor, cronista. Y de repente mi papá sí tenía aporte. Era un galanazo. Era un galanazo. Se convirtió en actor de radionovelas. ¿Actor de radionovelas? Es como si ahorita fuera una novela y de repente las grandes televisores dicen, bueno, fue tanto el éxito de la telenovela, sacamos la obra de teatro. Y sale la obra de teatro de esa novela en gira nacional. Bueno, fue lo mismo, pero en su momento con la radio. Llega un momento donde estalla. ¿Qué años eran estos? 1939, 38, 35. De repente estalla la Primera Guerra Mundial y a reclutar gente. Necesitamos corresponsales. Venga, Chepacá, te me vas a Europa para informar. Lo mandaron como informante. Sí, él fue reclutado y fue para allá. En la segunda, ¿no? 39, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Él se fue en el 43, 42 para Europa. Él tenía que ser corresponsal de Guerreger. Y de repente se va, mundo nuevo, el viejo continente. Termina su corresponsalía y decide visitar parientes que teníamos por allá. Llega con la familia. Es una panadería, así como está aquí. Panaderías de no sé qué, grandes, ya te las sabes. Allá había lo mismo. Se presenta, oigan, soy sobrino, hijo de... Ven para acá, lo cobijan con mucho cariño, lo arropan, lo presentan con un tío que era médico. Y el tío dice, oye, tienes voz, tienes porte, tienes presencia, te voy a hacer un regalo. Toma. ¿Qué es esto? Son libros sobre hipnosis. Órale. ¿Y qué es esto? No es magia, no son poderes, no es brujería. No. Aquí está. Y papá empieza a leer. Mientras terminaba toda la odisea en el viejo continente, sigue leyendo. Y de ahí regresa a Brasil. Vuelve con su trabajo de galán de radionovelas. Pero ahora hipnotiza, ¿va, gente? Empieza a jugar con sus compañeros de la obra de teatro. A ver, ven para acá, relájate, cierra los ojos. Aplicó todo lo que había aprendido. Todo lo que había leído y había aprendido en ese año, o en esos dos años o tres años que estuvo en Europa, y llega acá a Brasil. Al empezar a hacer hipnosis, en una de esas giras, sale la compañía de diez o doce o quince personas que estaban en la interacción de la actuación de la propuesta en escena, se enferman ocho o diez. Tenían el teatro lleno y el empecé a decir, oye, o regresamos boletos, o ¿por qué no haces algo de lo que yo he visto que haces jugando con tus amigos aquí con el público? No. Vamos, y dice mi papá, pero, ¿y si no gusta? Empiezan todas estas ideas. Todas esas dudas. Todos esos pensamientos limítrofes. Esas conductas de autosabotaje. Esos autosabotaje. Esos pensamientos que realmente no me dejan crecer. Como lo dirías tú en algún momento, tus activos invisibles. Activos invisibles. Entonces, de repente sale, fue una noche mágica, gustó, segunda noche sale, gustó. Repitieron, dijeron, oye, esto jaló, esto jaló. Vamos a darle otra. Y de repente ya se empezaron a sanar del resfriado que tenían en aquel momento. Salen y todos duelen a sus horroles normales. La obra de teatro termina en la gira. Dicen mi papá, oye, aquí hay un modelo de negocio. Mentalidad de tiburón. Vamos por aquí. Y empieza. Empieza él a hacer giras. A visitar a Río de Janeiro, Minas Gerais, Recife, Manaos. Y gusta. En esa época no era, me imagino, digo, era, estaba de moda la hipnosis, ¿no? No, 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 no. Me imagino que no había exponentes tampoco así. No, y era algo desconocido. Era un tabú. Era un tabú. Hablar de la hipnosis. No, cállate la boca, te vas a enchamucar. Le estás abriendo la puerta. A los demonios, cállate. Y entonces, fueron años difíciles para él. Me imagino, yo obviamente no lo viví, pero sé que tuvo éxito. Tanto fue su éxito que salió de Brasil, visitó Paraguay, Uruguay, Argentina. Empieza a hacer un nombre. Y de pronto él dice, oye, pero es que ya me hice bueno en esto. Llega a Chile y aparece don Francisco. Don Francisco presenta a don Mario Krautschmer. Famoso. Y le dicen a Taurus, Taurus, queremos que vengas al programa. Y mi papá dice, bueno, ¿y cuánto tiempo me van a dar? ¿Un bloque? ¿Tú sabes de televisión? Sí, sí, sí. ¿Cuánto es un bloque? Muy limitado. Cinco minutos a lo mejor. Y te fue bien. Y te fue muy bien. Sí, sí, sí. Entonces dice mi papá, oiga, yo voy a hacer hipnosis. Yo no vengo a hablar de política. No canto. No recito. No declamo. En un bloque, Taurus, tú eres muy bueno. Vas a hacer lo que sabes hacer. Bueno. Se queda mi papá de brazos cruzados. Y hay un refrán muy, muy del pueblo. Dice, el que nace para tamal, del cielo siempre le caen las hojas. Había cinco invitados al programa de dos horas. No sé cuánto tiempo tenía. De los cinco, tres volaban de Argentina hacia Chile. Tenían que pasar por encima de los Andes. Hubo una nevada. El avión tuvo que regresar. Y el programa se queda sin contenido. Sin contenido. Otra vez, otra señal de Taurus a esto. Entonces, en este momento, le dicen, Taurus, nos quedamos sin programa. ¿Qué pasó? No hay gente. ¿Qué vamos a hacer? Dice mi papá, vamos, me suena como que a mucha gente. Sí. Voy a tener que hacer hipnosis. Y mi papá se le ocurre, y esto fue en 1967, quizás 68. Se le ocurre hacer hipnosis vía televisión a todo el público. Sitúate en la escena. Chile, en 1967. Todo el país, un solo canal de televisión. Este programa, el de Don Francisco presenta, es una bomba, ¿verdad? O sea, es gigante. Imagínate lo que hizo Taurus. Dice, bueno, pues vamos a hacer hipnosis por televisión. Ok. ¿Tú crees que se pueda? No, no creo. Estoy seguro. Bueno, si usted se encuentra en su casa, voy a verle al cámara. Si usted se encuentra en casa, cierre los ojos, abra la boca y empiece a respirar de esta forma. Don Francisco decía, sí, se van a dormir. Sí. Y de repente, lo que Don Francisco no entendía, es que la hipnosis de Taurus era un proceso de hipnosis que iba más allá de la hipnosis convencional o tradicional. Ok. Este modelo de inducción de hipnosis tiene la base en esa respiración. La respiración, si no estuviésemos en México, se llamaría en Alemania respiración holotrópica. Si estuviésemos en China, de fuego. Si estuviésemos en el Tíbet, sacra. Si estuviésemos en otra parte del mundo, en Indonesia, respiración holística. Aquí en México, del 2020 para acá, se llama respiración sincrónica. Sincrónica. En el rancho lo llaman, es la misma gata que está revolcada. La misma gata, pero revolcada. Claro. Ponle el nombre que quieras. Al final de cuentas, es lo mismo. Y esta respiración, te voy a pedir, Maurice, hazla conmigo. Oye, pero no me vas a hipnotizar aquí, John. Te prometo que no te voy a hipnotizar. Venga, vamos a cerrar. Todavía no. Todavía no. Venga, vamos a respirar a ver qué ocurre. Venga. Tú me vas a decir. Jala el aire por la boca. Va, ahí te va. Va de nuez. ¿Cómo no es? Porque aquí empieza el viacrucis de nuestras vidas. Ok. No es así. Es más, deja, saco mi teléfono. Voy a jalar mi teléfono. Señoras y señores, estamos en un proceso de hipnosis en vivo aquí en Dimes y Billetes. Bien. ¿Lo hice mal? O sea, así no se hacía. Pero te voy a mostrar. Crono en ceros. Déjale, pongo toda la luz para que ahí se vea. Ya me han hipnotizado. Venga. Yo en tu lugar no tendría miedo. Estaría aterrorizado. No. No, hombre. Lo bueno es que estamos grabando. Ok. Ahí te vengo. Venga. ¿Cómo no es? Porque aquí está el problema más grave de la hipnosis general. Ok. No es así. Tengo un amigo en Monterrey que es muy divertido y muy campechano que dice, eso no sirve para nada. Para nada es para nada. Ok. No sirve para nada. No es. Tampoco es. No. No sirve para nada. Tampoco. Y tampoco es. Tampoco. Tampoco. Hay una palabra que se llama propriocepción. Ok. La propriocepción es solo yo. Si yo cierro mis ojos, sé dónde tengo mi nariz. O dónde tengo mi boca. O dónde tengo mi barba partida. Margaritas, pectorales, hombro, codo del otro brazo, una rodilla, otra rodilla, ombligo y cualquier parte de mi cuerpo. Ajá. Eso es inherente a todo ser humano. Es la percepción que tengo de mi propio organismo. Sí. En propriocepción tendré yo que aplicar ese término, ese tecnicismo dominguero, para entender cómo debo yo de respirar. Ok. Tiene que hacerse lenta, larga y súper profunda. Ok. Brindándole a esta respiración un tiempo y una profundidad. Tiene que hacerse así. De descanso. De descanso. De amor, un acto de amor. Es como si estuviese añorando ver a mi mamá o a mi papá, o a mi esposa, o a mis hijos. Tengo meses de no verlos. Y extraño ese abrazo cálido. Es así como tengo que hacerlo. Como tengo que hacerlo. Como una especie de suspiro de mucho amor. Ya. Sígueme. Vamos a ver. Oye, lo que no sabe John es que nada más con su pura voz ya me estoy hipnotizando. Ya me siento medio... Relájese. Ahí va. Un poquito más fuerte. Perfecto. Corre tiempo. Empezamos a respirar. Otra vez. Otra vez. Un poquito más rápido. Sigue. Quienes están observando el podcast, siguen respirando. Fuerte. Igual que Morris. Fuerte, Morris. Esa. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Mientras vas respirando y yo hablo, sigue haciéndolo. Date cuenta. Vénese cuenta de cómo se mueve tu pecho. Sigue respirando, Morris. Cómo se levantan por poquito tus hombros. Cómo se infla tu diafragma. Al respirar de esta forma, dice la medicina que al primer minuto empezarás a sentir las manos frías. Tú sigue respirando. Tú sigue respirando. Vas a empezar a sentir cosquillitas. Hormiguitas. Vas a empezar a sentir cosas nuevas. Si alguien está viendo esto en casa o está haciendo el ejercicio, por corroborar que esto sea verdad, sigan respirando fuerte. Otra vez. Dice la medicina que al primer minuto se presentará algo llamado midriasis. Cámara uno, ojos vidriosos, pupila dilatada. Sigue respirando, Morris. Al minuto dos. Todavía no llegamos. Habrá un entumecimiento de tus manos. Un adormecimiento de tu estómago, pecho y quizá la boca. Tú sigues respirando. Larga y profunda. Otra vez, Morris. Tú confías. Yo no te voy a hipnotizar. Todavía no. Tú sigues respirando. Minuto dos. Vas a empezar a sentir la boca súper seca, la garganta hiper seca. Vas a empezar a sentir como que te da sueño. Somnolencia. Hasta ahí llegamos. Punto. Suficiente. Ya no. ¿Qué se siente? Sentí exactamente lo que dijiste. Esto es. Aquí está. Tiempo. Manos. Hormigueo. Tócate aquí. Con tus dedos. Toca tu rostro. Las demás tienen que estar frías. Sí. Si te tocas la frente, caliente. Se llama principio de hipotermia, principio de febrícula. Ahora sí, regresamos a mí. Hormigueo en las manos. Exactamente lo que estabas diciendo. Ok. Te voy a explicar. Lo que la gente normalmente no conoce, que esa es parte de la historia triste del hipnotismo. Ajá. La gente piensa que la hipnosis es magia. Que es llegar con alguien y decir, duérmase. Ayá. Y entonces, la hipnosis seria y la hipnosis tradicional y la biohipnosis y la hipnosis sincrónica pierden peso porque esto es un asalto en despoblado. Es mi verdad contra tu verdad contra la verdad contra su verdad y no avanzamos. Bien. La hipnosis es un estado mental donde se presenta una alteración en la percepción de la conciencia. Para yo llegar a un estado hipnótico tendré que hacer tres cosas. Lo primero, confiar. Lo segundo, súper concentrarme. Y entonces, como mito, entra la falsedad de que será hipnotizado el demente débil. Y tercero, esta respiración. En medicina, algunos médicos lo llaman modelo de hiperventilación pulmonar, pero con mecanismos diafragmáticos. ¿Qué es una hiperventilación per se? Hacer esto. ¡Ah! 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 Y no queremos eso. No queremos. Queremos lo que acabas de vivir. Le brindo un tiempo y una profundidad. Si respiras bien, se presenta algo llamado vasoconstricción. Se adelgaza el diámetro de venas y de arterias. Se presenta un aumento de ritmo cardíaco. Una sobreoxigenación del torrente de sangre llegando a una alcalosis respiratoria. Ok. Y entonces el paciente se intoxica de oxígeno, empieza a marearse, relajarse, viene un bajón de energía. Y si esa persona confió y se concentró a través de cualquier método de comunicación auditiva o visual, logrará llegar a ese estado alterado de la conciencia. ¡Órale! En 1967, Taurus ya sabía del fenómeno y dijo, hagamos hipnosis a través de televisión. En el rancho dicen, bolas, don Cuco. Quien iba a pensar que don Francisco no lo previó, que la gente se hipnotiza en Santiago. Se hipnotiza en Temuco, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar. Toda la gente que estaba oyendo. Todo Chile, hipnotizado. ¡Oh, qué fuerte! Cientos de miles de personas hipnotizadas llamando. Antes teníamos tres o cuatro líneas telefónicas. Los conmutadores de... Los iban conectando. Conectabas y reconectabas. Bueno, imagínate la escena. Empiezan los teléfonos a repiquetear. Oiga, tenemos gente hipnotizada que está llorando en Valparaíso. Y gente que está en Antofagasta hipnotizada. Oiga, señor Taurus, ¿qué es esto? Gente del estudio ahí mismo hipnotizó. También, obviamente. Entonces, a Taurus lo catapultan a un nivel increíble. Imagínate que en este momento hiciéramos que todas las televisoras de México se unieran en una sola transmisión, en un solo canal. Hipnotizar el país. Hipnotizando el país. Imagínate ese fenómeno. ¿Ha sucedido algo así en tiempos modernos? Sí. Se ha pasado, pero gracias a que hay una diversificación de canales... Ya es más difícil llegar a mucha gente. Es tan difícil llegar a la gente. Y estamos en la búsqueda y en la pugna y en la lucha de que esto siga prosperando. Total, gracias a esto, a Taurus lo catapultan a un nivel gigantesco. Taurus se vuelve el sabor del mes en Chile, donde en vez de trabajar en teatros, trabajaba en estadios. En estadios. Imagínate llenar 15 mil, 20 mil, 30 mil personas. Tenía 500, 800 mil personas hipnotizadas en escenarios. Entonces Taurus se vuelve famosisísimo. El fenómeno que el mundo no había visto en la hipnosis. No nada más en Chile, en Sudamérica en general. Traspasó las barreras de los países y resulta que en 1970 aparece un conductor icónico de Monterrey llamado Neftalí López Páez, de la vieja guardia, de la vieja escuela, que tiene un programa en Canal 8. Y dicen, oigan, hay un hipnotista allá en Brasil durmiendo gente por televisión. Tráiganselo para México. Y Taurus viene con un cartel gigantesco de lo que era realmente su trabajo en Sudamérica. Viene, hace hipnosis y decide quedarse para el Mundial de México 70. México 70. Recuerda que él era cronista de partidos de fútbol. Conocía a toda la gente de fútbol de Brasil. Llega a Guadalajara. ¿Tú ya habían nacido? Yo tenía seis meses de recién nacido. ¿Naciste aquí? En Santiago de Chile. ¿Tú naciste en Santiago? Nazco en Santiago de Chile, seis meses de recién nacido. Viene el proyecto, lo invitan, viene, hace los programas, se queda en México. Dice, bueno, ya estoy en México. Mundial, México 70. ¿Dónde juega Brasil? ¿Dónde le tocó a Brasil jugar? Guadalajara. Vamos para allá. Lo pasan a los camerinos a visitar a, no sé, Jair Ciño. Todo aquel equipo. Todo, era una máquina asesina. Aquel equipazazazo, a Emerson Leao, a Orey Pelé, a Edson Adarantes de Nacimiento, a Rivelino. Y total, no sé, yo desconozco si tuvo contacto con ellos, no tuvo contacto con ellos. Pero el punto es que Brasil gana el campeonato. Gana el campeonato. Entonces México recibe con brazos abiertos, cobijando todo lo que significaba Brasil. Y Taurus decide empezar a hacer giras en México. Taurus echa raíces. Y a partir de ese momento, de ahí para el real, la historia es, nacen mis hermanos aquí en México. Y ya nos quedamos ahí. Y se quedan a... Y él, o sea, a ti cuando te empieza a interesar la hipnosis, él te apoyó en un inicio, te introdujo a todo este mundo. ¿Cómo fue esa transición? La transición fue muy bonita. En mi casa, Taurus famoso, Taurus famoso en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara. Yo estudiante, normal. ¿Estudiaste carrera? Sí. ¿Qué estudiaste? Soy licenciado en Administración de Empresas, Área Mercadotecnia. Egresado de la H, Universidad Panamericana de Guadalajara. Órale. Perteneciente al IPADE. Oye, qué interesante, o sea, tú viste la parte como de aplicar negocio, ¿no? De toda la mercadotecnia, qué chido. Y además, toda esta parte muy de esencia de tu papá. No, hombre, pues me imagino ahí la liga que pudiste haber hecho muy fuerte. Cuando yo era niño, yo era el maestro de ceremonias de los eventos. Yo estudié. Mi papá nos dio la oportunidad de estudiar en los mejores colegios de México. Yo estudié en el American School Foundation de Guadalajara. En el American, resulta que yo era el maestro de ceremonias. Me metía, oye mamá, necesito una ropa, soy maestro de ceremonias. ¿Vamos a comprarte ropa o qué? No, me voy a poner el traje blanco de papá. De mi papá. Que salía yo así. Hola, hola amigos. Entonces, me gustaba ser el centro de atención. Me llamaba mucho la atención estar en el centro del escenario, en los reflectores. Pero llegó un momento de mi vida donde permearon mis emociones y mis pensamientos empresarios de pensamientos limítrofes, de conductas limitantes. Para los que no saben, una conducta limitante es un pensamiento negativo que yo doy por hecho en mi cabeza y que me va coartando mi existir. Te va encaminando a que tomes, te encasillas. En pensamientos que simplemente no son ciertos, pero yo los creí, volvemos a filosofía. Si lo crees, lo creas. Lo creas. Aristóteles decía, somos el producto de la repetición de nuestras acciones. Por lo tanto, la excelencia no es un acto de la casualidad, es un hábito. Un hábito. Lo dicen desde hace cientos, de miles, de años. Nada más que no nos gusta leer y aquellos quienes no les gusta la lectura estarán condenados a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido toda la vida. Total. Me van permeando la mente de pensamientos limitantes como la... Ejemplo, inseguridad. ¿De qué? La incertidumbre. Oye, pero tú no eres carita como tu papá. Tu papá tiene un hoyito, tú no tienes tan marcada la barba partida. O sea, desde esas cositas así. Oye, pero tú eres chubby, no estás hecho un dandy. ¿No te da miedo que a la gente no le guste lo que tú vayas a hacer? ¿No tienes miedo de regarla? Oye, ¿y si te equivocas? ¿Y si fallas? ¿Y si no la armas? ¿Y todo eso? O sea, dices a un niño de 12 años. Sí, claro. De 10 años. Oye, cargar con el nombre de Taurus do Brasil a tus espaldas. Es muy pesado. Imagínate que lo que tú hagas eche por tierra toda la trayectoria de tu papá. Sí. ¿Dónde va a quedar el nombre de la familia? Y de repente te vas a chico palando. Te vas convirtiendo en un ratoncito. Y llega un momento donde dije, tienen toda la razón. No, necesito esto para mi vida. Mejor me dedico a jugar fútbol, que soy muy bueno en ello. Mejor me dedico a estudiar y mejor y mejor y mejor. Eso por ahí de cuando tenías 12 años. 10, 12 años. Cuando empezabas a trazar tu camino profesional. Visualizar tu camino profesional. Y que realmente nunca yo lo veía como tal. Yo iba a la escuela, me divertía, iba a estudiar y me la pasaba en la chocha con mis amigos y la diversión. Llega un momento de mi vida donde me empiezan a preguntar, oye, ¿y tú también sabes hipnotizar? Oye, sí. Adelante. Tu padre los hipnotizaba y en las casas era algo que llevaba más allá de su carrera profesional. Te platico, Morris. Aquí hay un error en la semántica. La hipnosis no es un verbo. Es un sustantivo. Ok. El hipnotista no hipnotiza. Es al revés. Te da conocimiento. Y el que entra en un estado hipnótico, eres tú. Así de sencillo. Yo quería entrar en estado hipnótico cuando era niño. Entré en estado de hipnosis profunda porque tampoco es esto, no es... Sí, no es un botón así, listo. Encendido y apagado. On, off. Hay diferentes niveles de profundidad. De repente, yo dije, hoy me quiero dormir porque yo quiero sacar buenas calificaciones. Porque mi papá dice que el que se hipnotiza va a sacar buenos grados académicos. Papá, no me estoy durmiendo. Para ser hipnotizado, usted tiene que hacer tres cosas, decir papá. Lo primero, querer. Nadie será hipnotizado en contra de su propia voluntad. Mucha gente cree eso. Entonces, no. No, no, no. No, 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 no. Es que estaba en no sé dónde y alguien me hipnotizó y... No. No. Esas son pamplinas. Patrañas y tonterías. Primero, confío. Segundo. Vuelvo una segunda noche. Papá, quiero dormirme y no lo puedo lograr. Concéntrese. Deje la mente en blanco. Utilice su capacidad intelectual para enfocar sus pensamientos en dejar la mente en blanco. En blanco. Que significa ver negro. En tu mente ver negro. Nada más ves negro. Nada más. Y de repente, tercera noche. Papá, no me duermo. Bueno, ¿qué tiene usted en la cabeza? Es que quiero, pero no lo logro. ¿Cómo su respiración? Zapper. A ver, piense. Para poder llegar a una hipnosis profunda, necesitamos de una alcalosis respiratoria. Escuche. Entienda. Y capte su propia respiración. Y ahí empecé. Ok. ¿Cómo es? Como un suspiro. No. No la corte. Ok. No. No me llore. Lagrimitas de cocodrilo no me ablandan. Ok. ¿Cómo entonces? Escúchese. Siéntase. Ok. Y de repente, papá, me estoy intumiendo. Eso es. Justamente lo que tiene que pasar. Es normal. Otro zapper. Sí, es normal, caray. Bueno. Y total que un día respiré. Pac. Caí. Cuando la gente se hipnotiza profundamente, el primer estado se llama report. Report. Quiero. Me dejo. Accedo. Me presto. No tengo el Jesús en la boca, ni estoy mordiéndome las uñas. ¿Y si me duermo y no me despierto? ¿Y si me duermo y suelto la sopa? ¿Y si me duermo? Oh my God. Y salgo del clóset. Ya, salgan, hombre. Next. Lo que sigue. Next. No pasa nada. Bien. Si la gente quiere ser hipnotizada, se llama report. Segundo estado. Se llama letárgico. Ok. ¿Mentumí? Me mareo. Me voy enfriando de las manos. Empiezo a sentir sueño. Ok. Tercer estado se llama vigilia. Ay, me estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. ¿Te suena conocido la historia? Sí, sí, claro. Ay, ay. Yo llegué ahí entre el dos y el tres. Exacto. Sé que me estoy quedando dormido. Pero todavía decido. Estar aquí. Anclarme a la realidad. A la realidad. Muy bien. Cuarto estado. ¡Pum! Caí. En un estado mental donde se presenta un fenómeno llamado sopnambulismo. Ok. Primer estado, la gente balbucea. Segundo estado, la gente platica. Tercer estado, la gente se mueve. Cuarto estado, la gente abre los ojos y sigue dormida. O hipnotizada. Ya. Y hay un quinto nivel llamado estado cataléptico. Donde dicen los expertos en el área de las neurociencias. Si yo pude llegar a esta parte tan profunda de mi subconsciente, se abre la cajita de Pandora para recibir palabras. Frases, ideas, mensajes llamados hipnoterapia o recodificación neuronal. Ok. Y en ese estado hipnótico se depositaron mensajes para mejorar en la escuela. Para adelgazar con rapidez. Para tener una mentalidad de tiburón. Más creativo, innovando, dirigiendo los pensamientos de forma proactiva en yo alcanzar tal o cual meta que me trase en la vida. En ese punto, como dices, está abierta la caja de Pandora. O sea, ahí estás. Tu inconsciente está abierto a que le puedas introducir todo este tipo de mensajes, puedas modificar. Es una gran pregunta que yo tengo. ¿Qué tan moldeable es el inconsciente? Vamos por partes. Ya me preguntaste algo que va en la cuarta temporada. En la cuarta temporada. Bien. Cuando la gente logra llegar a ese estado hipnótico profundo, se abre y se hace cuenta que es una tabula rasa. Ok. Una tabla lisa. Donde el hipnoterapeuta tomará un lápiz, un cincel. Un cincel. Y va a empezar a esculpir. A partir de este momento, bla, bla, bla. Chalala, chalala, chalala. Y en este instante, la persona quien está en estado hipnótico recibe esos mensajes que le van a permitir convertirse en la mejor versión de sí misma. Ya. Lo vamos a catapultar a que la persona desarrolle capacidades, habilidades o destrezas que le permitan tener una ventaja sobre los demás que estamos en la misma área. John, a ver, nada más para ver si sí te estoy siguiendo bien, porque hasta ahorita los primeros tres pasos que dijiste, ¿cuál es la diferencia con simplemente quedarte dormido? Muy sencillo. Cuando te quedas dormido, no te oxigenas de esta forma. Ok. Al oxigenarte, bombardeamos de oxígeno tu parte cerebral, se desfaza la conciencia y queda alerta el subconsciente. Ya, esa es la única diferencia entre quedarte dormido y estar en un estado hipnótico. En este proceso. En este proceso, porque hay cientos de miles de procesos que nunca pierdes conciencia, que siempre estás alerta. Siempre estás alerta. Al estar alerta, trabaja tu psique, trabaja tu libertad, tu libre albedrío que te permite hacer o no hacer de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Aquí no. Aquí perdiste. Aquí sí oxigenas lo suficiente y estás y entras en un estado. Yo me hipnotizo. Vamos a esa historia para poder finiquitar ese punto. Me hipnotizo. Seguramente, bueno, para bien o para mal, en ese estado sacamos el cobre. Tipo, el alter ego, el otro yo, el id o el naco que ronda los pasillos de tu cabeza. Ya. Que para efectos de una presentación lúdica o artística es una bomba de alegría porque la gente se descoza. Se descoza. Sacas lo que nadie sabe que ronda los pasillos de tu cabecita. Ya. Y de repente, el referente va a decir, nosotros podemos salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de uno. Pipi, pipi, pipi. Bueno, imagínate en una propuesta o en una escena. No, hombre, pues sí. Es fiesta y algarabía. Sí. Por eso son tan divertidos los eventos de hipnosis. Ahí se quitan las máscaras la gente y saca su verdadero, ¿no? Lo que trae adentro. Sacamos el foie. El foie. El foie total. Bueno, no te puedo platicar. Me viene a la cabeza ayer por la noche en la presentación. Se hipnotizó un tipo que dije yo. Ayer tuviste, ayer en la noche tuviste. Sí, tengo presentaciones aquí en Montaragia ahorita. Dije, ¿qué va a hacer con $6,000? Dice una mujer, yo me quiero operar. ¿Qué? Se quiere operar lo que sea, pero me quiero operar. Ok. Y usted, no, pues yo sí me quiero hacer la lipo. Aquí tenemos al doctor Ricardo Martínez. Oye, doctor, hazme un descuentillo, ¿no? Ok. Y acá, ¿qué? Yo me quiero comprar un carro. Y usted, yo quiero hacer lo otro. Llego con un hombre, dice, yo me quiero comprar cuatro casillas de esas chiquitillas de Infonavit. ¿Para qué? Para que ya se salgan de la casa mis cuatro hijos que están de talegones en el hogar. Y entonces... Atacados. Imagínate, fue una noche muy divertida. Bueno, seguro yo debo de haber sido una bala perdida porque de repente me despierto, salgo del estado hipnótico, yo sentado en las piernas de papá, pero acostado. Hay un ejercicio que se llama catalepsia. La catalepsia es, se acuesta una persona entre dos puntos de apoyo, nuca y tobillos, la persona tiene que arquearse hacia arriba, boca arriba, yendo en cuenta de la fuerza de la misma granada. Bueno, en este ejercicio llamado catalepsia, se le pide al paciente hipnotizado que levante una pierna y que la columna vertebral quede arqueada, sostenida solamente por un pie. Por un pie. Eso lo hicieron conmigo. Normalmente se hace la demostración para que cuando hay dudas de que alguien se está... Haciendo. ...el dormido. Sí, sí, sí. Pues ahí ya no puedes hacerte el dormido porque no lo puedes fingir. Bueno. Lo hicieron conmigo, me levanto yo, volto a ver a papá y ya. Termina la presentación, comúnmente llamado como un show. Del teatro al hotel, mi mamá regañará a mi papá. ¿Cómo se te ocurre? Sí. Pusiste en riesgo a tu propio hijo, sangre de tu propia sangre. ¿Qué pasa si se te cae? Se puede romper la columna vertebral, se va a quedar con esta discapacidad para siempre. Yo, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? O sea, que ya no quiero hipnotizarme. ¿Cómo que me voy a quedar inválido? No, 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 no. Y en ese momento me alejé de la hipnosis. Siempre fui buen estudiante. ¿Tenías qué? ¿Los 12 años? Debo de haber tenido 9 años, 10 años de edad, quizá 8 años. Y de repente pasan los años. ¿Eso te asustó? ¿Me asustó? Dije, no, yo no quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le entro? ¿Para qué le entro? A los 16, 17 años andaba de novio. Hoy lo llaman la gente, está de quedante. De quedante. Ahí en Guadalajara. En Guadalajara estás de quedante. Y aquí también en Montaray, ¿no? Aquí en San Pedro. Y de pronto, la muchacha con quien yo andaba, se fue de vacaciones a Puerto Vallarta. Y cuentan las malas lenguas que hubo un desliz o un percance con otra persona. Híjole, te puso el cuerno. Dicen. A mí no me consta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Híjole, ya sepa dónde vas. Yo dije, solo un tonto que ya tiene esta herramienta, no la aplica. Yo no quiero sufrir, ¿para qué? Sí, claro. Yo me lo voy a brincar este duelo. Hello. En ese momento empiezo. Papá, me quiero dormir y no puedo. Si ya recorrió el caminito, ya se la sabe. El secreto está en esa propriocepción y en esa respiración. Respire bien. Ok. Segunda noche. Recordemos. Mediante este estado hipnótico aflora el otro yo. El subconsciente o todo lo que traigas ahí adentro. Yo no quería sufrir y empezaba a sufrir. Dije, basta. El secreto está en la respiración. Me puse estos audífonos de, haciendo alusión, Jacobo Zabludovsky en su momento. Sí, sí. Ok. Empecé a respirar y empiezo a ver. Te voy a pedir un favor. Mira esta luz o mira esa luz. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Cierra los ojos. ¿Qué se ven tus ojos? La luz. Se ve exactamente todos los puntitos de leds. Los puntitos de los leds. Sí, sí, sí. Exacto. Y en este momento, con los ojos cerrados, esa imagen que queda grabada en lo profundo de tus ojos, en tu iris. Ok. Empieza a perder esa capacidad de verse claramente. Sí, se empieza a desvanecer. Y empiezan a cambiar de colores blancos a un color quizá verde, rojo o anaranjado. Ajá. ¿Correcto? Sí, naranjoso o rojo. Excelente. Abre los ojos. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Imágenes fosfénicas. Ok. Recordando mis 17, 16 años. Cierro los ojos, empiezo a ver imágenes fosfénicas que no sabía que así se llamaban. Dice, papá, estoy viendo colores. Sí. Enfoques en dejar la mente en blanco, que es ver negro. Ok. Negro, negro. Nada más estoy viendo blanco. ¿Qué está pasando con mi vida? Y yo empezaba y dije, ya sé, voy a imaginarme ver telones negros. Como los que se cierran en el teatro, o los que caen de esos muy bonitos. Pero van a tener una textura aterciopelada. Y en mi imaginación me acercaba a ver eso negro. Ese telón negro, más negro, más negro, más negro. Y ahí quedaste. Y ahí quedaste. Caí. Pero en la historia que casi nadie sabe, es que yo era el que controlaba el equipo de sonido. Ajá. Imagínate, 1986. Sí. En las presentaciones de tu papá, tú controlabas el equipo. Yo era el DJ. El DJ. El DJ de esos momentos. Pero en aquel instante, la tecnología no era de discos. Eran cassettes. Cintas. O LPs. Las cintas. Las cintas. Ok. En aquellos entonces, mi papá, ya cansado, de cuarenta y tantos años. De carrera. De carrera. De estar haciendo hipnosis todos los días. De relájese. Relájese. Usted se duerme. Se duerme. Y volvemos aquí a, ahora sí, un modelo de negocio. Dijo, oye, no necesito estar yo presente. Lo puedo hacer con cintas, con cassettes o con LPs. Empieza a vender LPs para que la gente que le pedía una terapia hipnótica. Lo pudiera hacer por su cuenta. En su propio hogar. Sí. Ok. Bueno. En su forma muy empírica, en la edición del cassette, lo que hizo fue lo siguiente. Abre el cassette, que eran de tornillitos. Los más jaitones eran de tornillitos. Sí. Los más comunes y convencionales eran pegados. Abre su cassetito. Toma la música que él utilizaba de fondo, de inducción, que era un Ave María, por Soma. Ese era el autor. Y pone la grabación hipnótica de Taurus. Y decide pegar con pegamento, literal. Las dos cintas. Las dos cintas. Las dos cintas, las pone, y entonces él tiene una grabación hipnótica únicamente para el espectáculo o la presentación. Ya. Quien estaba a cargo de esto, sabía que cuando entraba en una parte de la grabación, que ya entraba la música, entraban al mismo volumen. Al mismo volumen. Teníamos que bajar volumen de la música para que no fuese un sonido estridente y que la gente se le fuese a despertar durante el estado hipnótico en el teatro. Imagínate la escena. Yo feliz de la vida. Tú estabas ahí con todos los controles. No, yo estaba. Audífonos. No quería sufrir el duelo del desamor. Me fui. Y de repente la música, todo golpeteo. Pa, 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 pa. Y mi papá voltea y yo se acerca, me da un golpe en la frente. Pa, despiértese. ¿Qué tiene en la cabeza? Se va a despertar la gente. Y yo, con las manos entumidas, dormidas, sin poderlas mover, contracturadas, en un proceso de una parálisis o de una, ¿cómo lo llaman hoy en día? Se llama, bueno, una parálisis corporal. Parálisis corporal. Por el exceso de oxígeno en una falta de circulación porque estaba respirando muy rápido. Sí. Una parestesia se llama. Bueno, en este momento, yo no me podía mover entumido al 100%. Tenías que bajar el volumen. El volumen de una grabadora Sanyo, de dos bocinitas y un casetito. Entonces, mi papá, para que no fuese a despertarse el público que estaba en la sala del teatro, dice, duérmase. Y yo, pa, ahí queda. Volví a caer. Mi papá voltea, se acerca, me da una patada en el asiento. Pa, despiértese, caray. Ya. Póngase vivo. No me puedo mover. Y yo, no es el entumido. Baje el volumen. Bien. Con los dedos chuecos, meto dedos así. Aquí está el botón. Con estos dos dedos enchufo. Muevo. Me quito los audífonos. Y en ese momento, empiezo a pasar saliva. Pasar, tomar agua. Y entendí una vez más, en carne propia, dónde está el secreto de la hipnosis. Y a partir de ese momento, no sufrimiento. ¿En dónde estaba el secreto de la hipnosis? En la respiración. ¿Qué era lo que estabas buscando relacionado con tu pareja? O sea, por un proceso de hipnosis, ¿buscabas dejar de sufrir? Dejar de estar pensando en el sufrimiento por la pérdida o la situación donde me habían puesto el cuerno. Pero, pero pues en general, o sea, te hipnotizaste y cómo desapareció. ¿En qué? El proceso del duelo. Para la semana yo ya tenía otras amigas. Otras amistades. ¿Brincaste el proceso del duelo en tu... Adiós sufrimiento. La mente es tan poderosa que si lo crees, lo creas. Ah, tú lo estabas pensando. Claro. Te imaginabas en esa etapa ya superada. Te voy a platicar esta parte que nunca he tocado. A ver. Toda persona que logra llegar a un estado de hipnosis profunda, sincrónica, estado cataléptico, desarrolla una capacidad llamada auto-hipnosis. Ok. ¿Qué es la auto-hipnosis? Tú mismo te vas a auto-programar aquel mensaje que quieres para poder alcanzar ese resultado. Ok. Sin necesidad de estar atado al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta. Tú solo. Tú solo. Este es un tema de debate. Es un punto de mucho discernimiento. A ver. Dicen algunos autores que todas las hipnosis son auto-hipnosis. La pregunta es, ¿qué modelo de hipnosis quieres aplicar? Porque si es una hipnosis tradicional, pues sí, pero no pierdes conciencia. Sí. Y entonces, si estás consciente, ¿qué tanto es hipnosis? Ya. ¿Y qué tanto es imaginación? O tu necesidad de querer participar del proceso y obtener resultados. Que hasta puede pasar como misma visualización. Así es. Ya. Bueno. Regresamos entonces acá. Yo entré, superé el problema y fui feliz por la vida. Dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué poder? Ahora sí. Venga, chepa acá. Llega el momento y esta es una historia rapidita. De repente, Taurus es atacado por otras marcas de hipnosis que vinieron a demeritar los procesos de inducción de hipnosis. De verdad. Digo, ¿con otros, con otras metodologías, con otros? Te voy a platicar, así rapidito, Morris. De repente le dijeron, Taurus, ven con Raúl Velasco. Y Taurus dice, ¿ok? ¿Quién es siempre en domingo, no? Siempre en domingo. Siempre. Imagínate. Sí. También. Era el, ¿no? Una especie de, este... Don Francisco. Don Francisco acá en México. Igual, un super público. 70s, 80s, 90s. Lo que se veía en domingo. Era lo único que... Y solamente se presentaban los mejores en su género. Los mejores, sí. Y entonces dicen, ven, Taurus, te vamos a invitar. Mi papá dice, ¿qué me van a dar? Fama y fortuna. Famoso ya soy. Conozco más de 50 países. Soy el único hipnotista a nivel mundial mencionado en una tesis doctoral de hipnosis clínica aplicada en la Universidad de la Sorbona de París. Qué fuerte. Ay, no más. Sí. Famoso ya soy. Pero si no vienes, te vamos a traer otras marcas. ¿De plano lo amenazaron? Ah, sí. Y entonces mi papá dijo, traigan a quien quieran. Trajeron a otras marcas. No voy a hablar de sus temas porque me parece falto de ética de mi parte. ¿De otros países? De otros países. De otras partes del planeta. Ya. Trajeron a una marca que decía, ¿te quieres dormir lento? Rápido. Rápido. Duerme. Y la gente, ¡ay, qué! Exacto. Exacto. Sí, no. Y entonces, la gente carente de un conocimiento, la gente que desconoce la técnica, la gente que no conoce del proceso, se la compró. Creyó que eso era. Se la comió toda. Y dijeron, oye, ¿eso es hipnosis? Oiga, Taurus, pero si usted tiene tantos años en la hipnosis, ¿cómo es posible que...? No lo puedes hacer así de rápido. ¡De rápido! Mi papá, ¿y es en serio? ¿Es en serio? Eso pasa. Ese fenómeno solamente puede ocurrir siempre y cuando la persona ya haya sido hipnotizada previamente. Ok. Se haya depositado algo llamado signo señal. Ok. Que en el caso de Taurus y John Milton es el duérmase. Y la gente, como ya recorrió ese caminito, vuelve a ser hipnotizada. Digamos que ya pavimentaste algo, ya igual asignaste a un trigger, ¿no? Algo que ejecuta. Es un trigger. Que conoces es la palabra duérmase. Así es. Pero alguien ya debió de haber pavimentado. Claro. Tiene que haberse hecho el proceso. No es por obra del Espíritu Santo. Duerme. ¡Ah! Y ya. Y entonces se demerita la profesión. Se denigra la profesión. Se utiliza este artefacto o este artífice para yo elevarme y demeritar lo demás. Y demeritar. ¿Por qué no quiso ir a siempre en domingo? En su momento porque lo vio como una ofensa sobre la marcha. O sea, la amenaza la vio como una ofensa. Así es. Por eso no quiso ir. Si estuvo fuerte y... No fue el correcto camino que se tenía que seguir. Ya, ya, ya. Bueno, pasan dos, tres, cuatro años, empiezan a ser famosa esa marca y de pronto los cuestionamientos son más y más y más y más frecuentes. Yo dije, oye, hasta yo ya estoy empezando a dudar de lo que estoy viendo en televisión. Y un día va a Guadalajara esa marca. Al ir a Guadalajara, dije yo, tengo que ver. Tengo que verlo. Con mis propios ojos lo que está pasando. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Yo debo de haber tenido 17, 18 años de edad, 19. ¿Cuándo entraste tú a ejecutar los shows y todo? Yo tengo 33 años de trayectoria ya. Empecé a los, más o menos, 18, no, 19. O sea, con papá. Ahí ya estaba, ah, en conjunto. En conjunto con él, yo era, repito, yo era el que manejaba el sonido, yo era el que movía a la gente, yo era el que movía las sillas, yo era el que hacía de mis historias algo que yo creía que era divertido. Voy, aparece y tengo que darle honor a quien honor merece. Se llamaba José Luis Sandoval. Él era el jefe de tramoya del Teatro Galerías en Guadalajara. Me ayudó desde 3, 4 años. ¡Sando! Sandoval, mande, mijo. Oye, mi papá me ha dicho que mi única obligación en este momento de vida es estudiar. No me dejan trabajar en casa, no soy económicamente activo. No tengo dinero. Sé que regalan muchos boletos de cortesía. De pura casualidad tendrás un boleto de esos que regalan. Eres de casa, pásale. Claro. Me meto, me ponen allá arriba en Gallola y veo un evento donde te voy a platicar lo que vi, así a grosso modo. Toca un instrumento, no terminas la orquesta, súbete a un caballo. Del caballo maneja el carro, toca la puerta, baila, despiértense. Ya, caray. ¡Qué divertido! Para mí, si vas a una historia es, érase que se era. Ocurrió en algún momento de su vida. A long time ago, in a galaxy far, far away. ¿Correcto? Iba a caperucita roja por el caminito empedrado, llevando en su mano la canasta para llevar víveres y alimentos a su abuelita. Y al ir caminando por ese trayecto de piedritas, encontró una florecita. Se acercó, la olió y decidió arrancarla. ¡Pling! Esa es la forma correcta de contar un cuento. Bueno, ya. Cuando veo lo que vi, no me pareció gracioso, no tenía ni pies ni cabeza. Dije, no puede ser posible que esto sea lo que está teniendo tanto éxito. ¿Y se hipnotizaban, gente? Te voy a decir lo que yo vi. Nunca hubo una respiración para el proceso de inducción. Nunca. Entonces, puede haber un proceso de inducción de hipnosis media, un estado de hipnosis similar a la visualización, un estado hipnoideo, pero no una hipnosis profunda. O una hipnosis sincrónica. Bueno. Segundo día, Sando. Más que respuestas, tengo dudas. ¿Tendrás otro boleto? ¡Ah! ¡Qué pedinche eres! ¡Ay, mijito! Andabas escauteando, ¿no? Como viendo... Estaba viendo qué hacían los demás. Y de pronto, fui a la segunda vez, fui a la tercera vez. Te voy a platicar. En una propuesta de un escenario, ante un estímulo, habrá 50 respuestas diferentes. Y si vamos a ver el mismo estímulo al siguiente día, habrá otras 50 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Porque todas las personas son distintas. Y cada quien, solamente aquel que va llevando, cargando el cantarito, sabe lo que lleva adentro. Bueno, en los tres eventos, vi las mismas respuestas con caras distintas. Está curioso. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije, en ese momento, yo tenía, no sé, 17, 18 años. Quizá 19. Yo dije, si yo no tomo las riendas de esto, ¿dónde va a quedar la hipnosis? De la casa. El nombre de papá. Los conocimientos que he visto. Pensaste tú como se estaba echando a perder todo lo que se había construido en el tema de la hipnosis. Oye, esto en unos años también igual iba a perder creibilidad. No, ya la perdió. Ya la perdió. Y está completamente por calle de la amargura, por todos los eventos de hipnosis. Y también por los psicólogos o psiquiatras o terapeutas que no están capacitados para hacer hipnosis. Para hacer hipnosis. Bueno, en ese momento, le dije, papá, me voy a dedicar a la hipnosis. ¿Qué debo de hacer? Lea. Incremente su acervo cultural. Cultívese. Salga a la vida. Que la vida será el gran maestro que le enseñará a vivir. Eso te digo. Ok. ¿Y dónde empiezo? Lea todo. Dude todo. Conozca todo. Y empecé a leer. Lo primero que teníamos en ese momento era la enciclopedia británica. Estos tomos gigantescos, ¿no? De pura información. Puritita información. Lo que hoy sería la Wikipedia. 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 Te dijo, métete a la Wikipedia. Métete a Wiki. Y a Wikileaks. Y en este momento empiezo a leer hipnosis. Y como era en inglés, hipnosis con Y. Es un estado mental donde la persona no pierde conciencia. Ah, caray. No pierde conciencia. ¿Cómo que no pierdes conciencia? Papá, ve lo que dice esto. Dice, yo no sé inglés. Bueno, dice que no pierdes conciencia. Haga su investigación. Voy al teatro. Oye, Morris, tú te hipnotizaste. ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando estabas ahí arriba en el escenario? No. Al día siguiente. Señora, usted se hipnotiza. No, no me acuerdo. El tercer día y el quinto día. Y el fenómeno era siempre el mismo. La gente no se acordaba. Entendí. Oye, papá. ¿La enciclopedia británica está mal? Siga investigando. Siga leyendo. Empiezan mis años universitarios. A la par de la carrera. Tomando cursos y talleres. Y veía el mismo fenómeno. Que no cuadraba la definición con lo que sucedía. ¿Por qué entraste a Administración de Empresas? Porque era la única carrera que estaba ahí. Yo iba a venir a estudiar aquí al TEC de Monterrey. Estudiste en la UP, ¿verdad? Dijiste en Guadalajara. En la Universidad Panamericana de Guadalajara. Me iba a venir para acá. Creo, si no me falla la memoria, que en el examen de admisión tuve 1,472 puntos de 1,600 que eran los que estaban en su momento. Para pasar. O 1,572 de 1,600. Estaba en un buen rango. Venía con todo. Pero por andar de novio, no vine a Monterrey y me quedé en Guadalajara. Y te quedaste en Guadalajara por andar noviando. Es la historia de mi vida. El que es guapo, es guapo. Entonces. Oye, en ese punto que tú decides entrar, que le dijiste a tu papá, oye, le quiero entrar. Y te pone todas estas tareas. ¿No te abrumaron otra vez todos los pensamientos limitantes que llevabas cargando desde los 9, 10 años de decir, Madre, a ver, estoy viendo toda la trayectoria de mi papá, pero a la vez estoy viendo todas estas nuevas tendencias que le están dando en la torre en general a todo este tema que te gusta? ¿Cómo lo manejaste? Para entenderlo, imagínate que Taurus de Brasil en la hipnosis pudo haber sido comparado con un Elvis Presley, Michael Jackson, Frank Sinatra, Luis Miguel en la música. Ese era Taurus. Y obviamente, me decían los empresarios, ¿y te vas a llamar Taurus Junior? ¿Cómo se llamaba tu papá? Taurus. Taurus de Brasil era su nombre artístico, pero su nombre verdadero era Milton. 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 ¿Tu nombre es? John Milton. Ese sí es tu nombre. Es mi nombre verdadero. John Milton. Con mis respectivos apellidos. Ya. Entonces, la gente me dice, ¿te llamas John Milton? ¿O es un nombre artístico como el poeta inglés? ¿No? Es mi nombre de verdad. Es mi nombre verdadero. Pero como está tan artístico mi nombre, pues lo voy a utilizar. Pues sí, lo dejas. Y entonces, en vez de ponerme Taurus Junior, Tauritos, hijo, donde si la riego en algún momento voy a echar a perder su nombre, mejor me llamo John Milton y si no funciona fue por mis propios méritos o por mis mismos errores. Y empiezo, comienzo, perdón, empiezo yo a estudiar. Ok. Porque decía yo, mentalidad universitaria, debo de prepararme para el éxito. Hay cosas que no me cuadran. Y a lo mejor los otros cursos, los otros procesos deben de tener algo bueno, por eso tienen tanto éxito. Y tomo un curso, y tomo otro taller, y tomo otra, y otra, y otro diplomado. Y sin buscarlo, por hoy pertenezco a 18 asociaciones de hipnosis clínica a nivel internacional, donde hablamos de la hipnoterapia aplicada. Tengo maestría en PNL, maestría certificada en programación neurolingüística, maestría en psicología, maestría en hipnosis, doctorado de hipnosis clínica aplicada. Y hace tres meses atrás, Ciudad de México, doctorado, honoris causa. ¿De qué universidad? Universidad Autónoma Nacional de México e Instituto Politécnico Nacional. O sea, te convertiste en un eterno estudiante. Sí, a la fecha me quiero mantener a la vanguardia, porque esta jungla de asfalto y esta jungla cibernética... Es un mundo. Están de a peso los cocolazos. Sí. Entonces, sobre la marcha, me dediqué a hacer del mundo de la hipnosis un evento que fuese de talla internacional. Empiezo a decir, bueno, Taurus fue muy bueno y para mí siempre seré el mejor. Es el número uno del planeta. Y después de él venimos todos. Sobre la marcha pulí mi técnica. La técnica se llama hipnosis sincrónica. La técnica se basa en esa respiración holotrópica, pranayámica, holística, sincrónica o como le quieras llamar. Si respiras bien, habrá fenómeno de hipnosis. Si no respiras bien, bendito Dios, seguiremos trabajando de miércoles a domingo aquí en Monterrey. Y tendremos más oportunidades para que lo sigas intentando. ¿Es muy de la mano con el método que utilizaba tu papá? Es completamente la base de papá. La base. No salgas. Y la gente no salía. Entonces dije al principio, bendito Dios, vacaciones porque llevo más de veintitantos años, casi treinta, sin parar, trescientos cuarenta y cinco días del año. Una o dos funciones diarias. Es que casi no te gusta. Casi ni me gusta esto. Al primer mes me convirtí en jardinero. Al segundo mes en chef. Al tercer mes en techero. Me dediqué a limpiar el techo de la casa con la máquina de agua en presión. Para el quinto mes decía. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Sexto mes. No es que quiera, pero por estrategia voy a tener que cambiar los elementos de la casa del Big Brother. Te nomino con cinco puntos. No porque me caigas mal, pero por estrategia. Y entonces dije yo, basta. Vamos a mantenernos ocupados. Ocupados. No desocuparnos. Y empecé a buscar investigaciones. Necesito que alguien haga un protocolo de investigación seria de lo que yo sé hacer. Ok. Y aparecen investigaciones. Grossman. Dije, señor Manolo. Manolo Grossman. Mande, señor Milton. Quiero un protocolo serio. ¿Qué es un protocolo? Aplique todas las investigaciones científicas habidas y por haber sobre lo que estamos haciendo. Ok. O sea, como sacar el lado científico de todo el tema del mundo que está haciendo. En este instante me dice, oiga, pero sí sabe que hay algo llamado pandemia, ¿verdad? Dije, sí. ¿Cree usted que se puede hacer la hipnosis a través de las plataformas digitales? Claro. Dije, no, no creo. Estoy seguro. Estoy seguro. Volvemos a lo mismo. LPs, cintas, cassettes. Sí, claro. CDs. Tu papá lo hizo en la tele hace... Sesenta y siete. Sesenta y yo. Ok. Entonces, sí se puede. Sí. Ok. Yo no sabía que lo que dicta la ciencia es, necesitas solamente cinco personas. Manolo consigue quinientas. Se hace una selección, me quedan trescientas setenta y siete. Un embudo, quedan doscientas cincuenta, doscientas setenta. Y vamos a hacerlo. Fueron casi tres meses de estar haciendo hipnosis. Ya. Bueno, y en la historia, si tú te vas a los resultados de los números, un proceso de inducción de hipnosis normal tiene una efectividad del cinco al diez por ciento. Este proceso, sorpresa, arroja como resultado, los jóvenes dicen, la metadata nos indica que tiene entre ochenta y nueve y noventa y dos por ciento de eficacia. ¡A la madre! Lo cual, yo sabía de los números, pero no en esencia cuánto. Yo sabía que este proceso era muy superior de todo lo que yo había leído, pero no tenía el número exacto de qué porcentaje era. Y entonces, en los próximos cinco, quizá diez años, que ya estamos trabajando en crear una universidad. Ok. En un tema de enseñanza propedéutica catapultará a este proceso a convertirse en el proceso de hipnosis más aplicado por la medicina en el planeta. ¡Qué fuerte! Y, oye, ¿este estudio te dio algo para un doctorado, una tesis? En el año que entra, en 2023 y 2024, estamos trabajando en hacer una propuesta para Suecia. ¡Órale! Pero esa será otra historia. Para Suecia. Saca tus conclusiones. Él, no, algo novel. ¡Ah, ajá! ¡A la madre! ¡Ah, ajá! Estuviera fuerte, aquí está la premisa. ¡Ajá! ¡Uy, qué chingón! Oye, entonces, imagínate lo que se puede hacer con este proceso. Más allá de lo divertido y lo entretenido, esto es hipnosis de verdad. Eso es algo que me ha llamado la atención siempre desde que nos conocimos. Para la gente que no sabe, yo conocí a John en Hoy, en el programa Hoy de Televisa. Así es. Y justamente estábamos platicando y me acuerdo lo primero que me dijiste. Que a ti no te gustaba que la gente veía este tema de la hipnosis por un mero sentido de entretenimiento. Y que tú decías, es que hay muchísimo más. Y me enoja que la gente se está quedando con esto. Es mucho más profundo. Fíjate bien, Morris. Yo me dedico a la hipnosis artística, lúdica y en algún momento de entretenimiento. Pero no porque la hipnosis sea payasadas. La gente saca de su ronco pecho todo lo que viene guardado. Y resulta que es muy entretenido. Suele ser muy entretenido. Pero va más allá de la risa y de la diversión. En estos años de vida, 33 años de trayectoria artística, gracias a ese comentario tan tóxico, tan insidioso, tan lacerante de Es puro show. Es puro show. Tuve que empezar a hacer demostraciones que hacía papá. La demostración más trivial es decirle, oiga, su mente domina el cuerpo. Tienes anestesia. Los médicos dicen, anestesia de guante. Tienes anestesia, tienes anestesia, tienes anestesia. Papá tomaba un cigarrillo, quemaba el dorso de la mano del paciente y no había reacción a un estímulo llamado dolor. Algunos hipnoterapeutas clínicos hacían lo mismo, pero le decían al paciente, tienes anestesia, permíteme tu mano, te voy a usar algo que te va a doler. Pellizcan así. En el pellizcón te atraviesan una aguja así. Ok. Quien le entiende un poquito a la vida, dice, oye, me pellizcaste, me dolió y en el dolor aproveché. Ahí aprovecho. Y te clavé la agujita. Bueno, cansado de ver esas patrañas hipnóticas, dije, bueno, lo he visto en casa con papá muchas veces, voy a desarrollar una demostración. Al paciente le digo, tienes anestesia en el dorso, hasta la palma. Tomo un punzocat. Jola. El punzocat es una aguja súper hiperlarga y atravieso entre huesos, de lado a lado la mano. Toda la mano. Totalmente. De aquí a acá. Y el paciente, le duele, ¿qué? Esto. Para el mundo de los escépticos, que ahora entramos a tu mundo, mundo de los números. La ley de Pareto, Vilmar Pareto, 80-20. El 80% de la gente pensará negativamente, el 20 lo va a creer. Y entonces, una persona que haga un comentario positivo, será 1-2-1 o 1-2. De 1-2. Pero una persona que está enojada, molesta, no hará un comentario negativo. Serán 10, serán 20 comentarios negativos. Entonces, el mundo está en contra de esto. Nada más falta meterte a Twitter, para darte cuenta. Métete al Twitter, al Instagram, y métete al Facebook, que las cosas están de a peso. De a peso. Bueno. Tomo la aguja, perforo mano, le digo a la gente escéptica, por favor, con metal, toque hueso. ¿Cómo? ¿Así? Sí. Tocan, y la gente... ¿Te duele? ¿Qué? No puede ser. Bueno, gracias a esto, quienes conocieron la historia de Taurus, 63 años de trayectoria, más los 33 míos, son más de 96 años, de romance cercano con la hipnosis. Casi un siglo de historias con el hipnotismo. Pero quienes no conocen, vuelven al comentario nocivo. Es puro show. Es puro show. Ya están contratados los que suben. Son paleros. Son paleros. Ok, y entonces, como no entendieron a la primera, no tengo temor, te lo voy a demostrar, pero ahora no con un piquetito de mano. Porque un piquetito, lo aguanta cualquiera. Perfecto. Vamos a alejarnos de la hipnosis de párvulos, y vamos a demostraciones catedráticas. Tu mente es tan poderosa, que tienes anestesia. No en la mano, en la boca. Y ahora, en vez de clavarte agujas, voy a invitar dentistas, odontólogos, maxilofaciales, para realizar una extracción de una pieza dental, sin anestesia médica. No manches. Ya lo hice aquí. ¿Ya lo hiciste? En Monterrey lo he hecho como unas 10 veces. Sin anestesia, te quitan una muela. Sin medicamento, y el paciente, el paciente perdido en el espacio. Ya lo hice en los noticieros más importantes de la ciudad de Monterrey. Qué fuerte. Lo he hecho en Guadalajara. Y entonces, esto me catapulta a un nivel superior en cuanto a la hipnosis se refiere, convirtiéndome, de alguna forma, en un referente del mundo de la hipnosis de la salud. Qué fuerte eso. Oye, y hablando de estas aplicaciones... Vamos al punto que tú querías. Exacto. Con el dinero. O sea... No, espérame, lee el dinero. Ahorita es el final. El dinero no es lo que nos mueve. Ahí te va, Morris. ¿Qué pasaría si entonces en la escena del hipnotismo aparece un loco? Un loco. Desquiciado mental. Bingo, presidente, aquí estoy. Me llamo John Milton. M aquí. ¿Quién decide? Basta. No es magia. No son poderes. Por amor de Dios. Vamos a leer un poquito. Sí. Es un estado mental. Y en ese estado mental, si yo puedo programar, tienes anestesia, tienes anestesia, no te duelen las articulaciones, no te duelen los nudillos ni las muñecas, no te duele el cuello, no te duele el nervio siático, o puedo llegar a una extracción de una pieza dental, o a una, con permiso, mastectomía, bajo hipnosis, o con permiso, hay anestesia, parto bajo hipnosis. Imagínate. Entonces, imagínate las aplicaciones. En una propuesta de una escena artística, decirle a las personas que acuden al evento, oiga, de ahora en adelante, usted empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse, salud mental a la hipnosis, comenzará a desarrollar su autoestima a tal nivel que de alguna forma empezará a promover valores, principios, honradez, honestidad, sinceridad, imagínate, y sobre todo, un enorme respeto por la vida y la dignidad humana. Y como soy una persona bien vibrosa, voy a decir, oigan, me doy cuenta que México tiene todo para ser un país primer mundista, pero tristemente. No tenemos mentalidad primer mundista. No me la creo. o me la creo en negativo. Es que aquellos son güeros y son más altos y tienen los ojos azules. Yo estoy chaparrito y nada más como frijoles y tortillas. Y entonces, desde el prisma de una hipnosis artística masiva, decir, oiga, usted estudiará por iniciativa propia. Seguirá estudiando y desarrollará su capacidad intelectual para convertirse en el mejor elemento de la escuela de su generación. No sabrá por qué, pero el estudio dejará de ser una obligación. Obligación y te va a gustar. Y se convertirá en una actividad que le gustará participar. Y usted, como ya sé que México y Estados Unidos se pelean, dependiendo del mes del año, primero y segundo mundial, lugares en obesidad mórbida y también en problemas de diabetes. Oiga, de ahora en adelante usted seguirá una dieta y adelgazará. ¿Y estos cambios son duraderos? No son duraderos porque no existen curas milagrosas. No existen curas milagrosas. Vamos a entender que la hipnosis es un entrenamiento mental, pero la hipnosis sincrónica es tan profunda que yo le voy a dar seis, diez, doce, quince, veinte terapias y vendrá un cambio extraordinario. Y entonces... Ah, ya, ya, es un proceso, exacto. Es un proceso, claro. Es como si me dices, oye Milton, manda Morris, estoy resfriado, tómate. Tómate, estoy listo, ahí quedó. Ya es un proceso, sí, sí, sí. Todas las terapias necesitan de una repetición, de una consecución o de un compromiso serio a una repetición para obtener resultados. La hipnosis es lo mismo. ¿Y se puede usar para algo negativo? No. ¿Por qué? El pudor, la moral, la integridad siempre podrán más que la voluntad del hipnotizador. Ok. Si tú estás en estado hipnótico, profundo, en un estado hipnoideo, al momento de que te veas atacado en tu esencia de ser humano, mecanismo de defensa, te levantas. O sea, eso es algo natural. 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 Es algo que es inherente al ser humano. Porque luego hay mucha gente que le tiene miedo por eso. Y dice, ay, no, no, yo no quiero abrirle las puertas porque quién sabe qué pueda pasar. Tienes que hacer las paces contigo mismo. No vas a decir y no vas a hacer nada que no hayas dicho o hecho antes. Y entonces, volviendo aquí al tema, hago la propuesta de ser hipnosis masiva intentando, solo intentando, crear un cambio social. Ok. En la propuesta, imagínate decirle a la gente, oiga, dejará de utilizar tabaco, alcohol, o drogas, o comida, como válvulas de escape a los problemas de la vida diaria. O dejará de gastar al menos. Dejará de gastar en cosas que usted está intentando llenar un vacío existencial con algo tan frívolo que simplemente nunca lo logrará. Claro. Y entonces, desde mi plataforma, que es un evento masivo, trato de crear un cambio social. Y de repente, bendito mi Dios santo, aparecen los reconocimientos. Ciudad de Macalé, en Texas. Te entregaron las llaves de la ciudad. Licenciada Yajaira Flores dice, ya entendimos, señor Milton. ¿Qué, Yajaira? Que usted está haciendo esto. Permítanos reconocer un poco la labor que hace. ¿De qué me está hablando? Le queremos entregar las llaves de la ciudad de Macalé. ¿Qué? Oiga, gracias. No, pero aquí no acaba. Como usted, desde el punto de partida del subconsciente en ese estado hipnotico, profundo, deposita mensajes para que la gente se aleje de los fármacos, que se aleje de las pandillas, que se aleje de las drogas, que estudie por iniciativa propia, que se ame, se quiere y se valore. Esto en Estados Unidos realmente se respeta demasiado. Ya. El presidente municipal habló con el gobernador, el gobernador se enteró y solicitó que se creara una proclamación. Ok. ¿Qué es una proclamación? Sí, así como proclamación del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Un documento oficial donde, en la Unión Americana, Estado de Texas, Condado de Hidalgo, Ciudad de McAllen, cada 5 de enero se festeja el Día de John Milton. ¡No! ¡Órale! Entonces, mi querido Morris, aquí empieza la historia de verse interesante. La gente dice, ¿qué? ¿Cómo que le dieron las llaves de la ciudad y el Día de John Milton? Pues, ¿qué hace este tipo? No, que están nada más haciendo puras tonteras ahí con el escenario. Pues, no, estoy intentando. La gente no lo sabe. La gente no lo entiende y la gente no conoce. Y bueno, yo sigo por la vida y llegamos ahora sí al tema o la temática de los tiburones. Pero pregunta, en estos eventos masivos en donde tratas de cambiar en pocas palabras salud mental a la hipnosis. Pero ese es un evento. O sea, la gente es como el primer paso pero la gente necesita cierta repetición. Y la gente me va a decir, señor Milton, quiero una terapia privada. No doy terapias privadas. ¿Por qué? Porque yo estoy normalmente en un cuarto de hotel de una ciudad. Sí, está difícil. Yo creo que se ve mal. ¿Entonces? Aunque es sabido que el 95% de los otros hipnotistas dan terapias individuales en cuartos de hotel. Está delicado. ¿Tienes novia? No. ¿Estás casado? No. ¿Alguna vez has tenido novia? Sí. ¿Qué pasaría si llegas un día con tu novia? Oye, ¿a dónde vas? ¿Te estás arreglando? ¿A una terapia de hipnosis? ¿Con quién? ¿Con hotel? ¿En el cuarto de hotel? ¿Qué? Está muy delicado. Está muy... No, y está del nabo. Está del nabo. Esa es la expresión. Está del nabo. ¿Hay alguna forma en que les da seguimiento? Muy bien. La primera alternativa es el evento masivo. La noche de gala. Entiéndase, el evento de teatro. No me gusta porque creo que me voy a exhibir y no dudo del hipnotista. Sí. Dudo de mí mismo que me vaya a ventanear y ya sé que me voy a ventanear. Quiero algo más... Más privado. Más privado. Tenemos en este momento los discos compactos que hacen la misma terapia en casa sin que nadie se encuentre enterándose de nada. Ya. No quiero el disco porque ya no tengo CD Player. Estamos descargables en iTunes. En iTunes. Si no tengo manzanitas mordidas, bueno, entonces, plataforma de Android tenemos www.duermase.com esos 75 audios diferentes para que la gente escoja alguno de esos mensajes que le faciliten su tránsito de vida. Tenemos talleres de hipnosis en línea gracias a la pandemia. Desarrollamos la plataforma de Reset Mental. Ok. Una de mis hijas está estudiando medicina y me dice, papá, la historia se repite. Tú no me dejas trabajar. Dije, no, porque quiero que seas un estudiante de excelencia académica. Eso le exiges a tu hija. Es lo menos que espero yo de ti. No quiero menos de 9 o de 10 porque es tu única responsabilidad. Y no quiero que vayas a machetear, quiero que aprendas, que aprendas lo que estás estudiando y que entiendas lo que estás leyendo. Porque un día no voy a estar y vas a tener que estar tú sola contra el mundo y si no aprendes bien la lección, la vida se va a encargar de enseñarte la lección a golpes y a palos el día de mañana. Esas fueron muchas de las lecciones que te dejó, Taúl. Ok. Entonces dice, como no me dejas estudiar, papá, no me dejas trabajar, yo me doy cuenta como estudiante que esto has ayudado a mucha gente. Te puedo platicar un caso. José Isaías Cota Ruiz, Muchacho de La Paz, termina su carrera, trabaja para CFE y resulta que de repente el dinero que él ganaba ya no le alcanza. Ok. ¿Te suena conocida esa historia? Híjole. Ahorita te iba a echar algunos ejemplos financieros, pero bueno, ya empezamos. Muy bien. En este momento dice, oye, no le alcanza la lana. No me alcanza. Sigo trabajando igual y ya no me alcanza y estoy comprando las mismas cosas. Dice, con permiso, director Morris, Morris Dieck, una pregunta, ¿tendrá algún aumento de sueldo que tenga para mí porque creo que mi trabajo vale? Aumento como tal, no, pero tenemos en este momento este puesto en esta empresa. Ok. Y puedo aplicar para que tú puedas tener este puesto, necesitas tener estos requisitos escolares. Ja, sencillo, voy a estudiar una segunda carrera universitaria. Segunda carrera. Y entonces el muchacho se pone a estudiar, pero nadie le dijo que, upsí, sorpresa, para pagar los gastos de esta segunda carrera va a tener que tener un segundo turno laboral. Segundo. Segunda jornada laboral. Sí. Para quienes lo entendieron, es, de 24 horas que tiene el día, va a tener que trabajar no 8, 16. 16 horas. 16 horas. ¿Me quedan 8 para qué? Pues para dormir, estudiar. Dormir, estudiar, estar con la familia, no sé si tenía familia. Vamos a ver. Primero, desayunar, comer, cenar. ¿Cuántas horas le quitas a esto? Pues por lo menos ¿qué te gusta? Unas 2 horas en total. Ok, me quedan 6. 6 horas para bañarte, estudiar, hacer tareas, ¿cuántas horas? ¿Qué te gusta? 3, 4 horas. ¿Te gustan 2, 3 horas? Sí. Le quitas 6, menos 3, te quedan 3 para dormir. Imagínate la escena. Imagínate la escena. 3 horas, un día, 2, 3, 5, 10, 15, 30 días. De repente, está tan cansado que ya no rinden ni en los estudios ni en el trabajo. Y de pronto llega el muchacho. Llegó contigo. Se escucha en La Paz, John Milton, el caballero de la hipnosis. Ven, conoce y vive la experiencia de la hipnosis más importante de América Latina. Dice, yo me hipnotizaba cuando era niño y me sirvió mucho en la escuela. Llega conmigo y me dice, señor Milton, ¿se acuerda de mí? Claro. Usted es el güerito que se hipnotizaba y que cantaba y bailaba como Michael Jackson con el otro morenito. Sí. Oiga, tengo este problema, esta dificultad. ¿Cree usted que si me hipnotizo me va a servir? No creo. Estoy seguro. Y a ver. Entonces, el muchacho se hipnotiza 5 veces. Yo empiezo. ¿Esa fue la... ¿Esa es más o menos la duración de un proceso? No, se hipnotiza 5 veces en diferentes noches del teatro. Ah, ok. Pero en la misma primera sesión. En la sesión que hago grupal. La sesión grupal. Del espectáculo. Sí, del espectáculo. Donde el muchacho sube, toca guitarra. Nada, cosas en específico. No. Pero cuando yo lo veo hipnotizado, que yo ya sé su problemática, voy enfocando las velas de esta barcaza, de este barco, para que esos mensajes le caigan a él. Desarrollará su capacidad intelectual. Tendrá una capacidad exagerada de concentración. Las pocas horas de sueño que usted duerma serán tan reparadoras que a la mañana siguiente se sentirá lleno de vitalidad y energía. Ok. Estará enfocado pensamientos dirigidos, encauzando sus ideas. Chalala, chalala, chalala. Me voy, vine a Monterrey, fui a Tijuana, fui a Estados Unidos, Los Ángeles, fui a, no sé, El Paso. Regreso y en 2020, esto fue febrero 2020, el muchacho me dice, gracias, señor Milton. ¿De qué? De 13 campus de la UNITEC, saqué el primer lugar nacional con promedio de 9.98. ¡Órale! En su segunda carrera. En su segunda carrera, que a la postre significa que consiguió mejor trabajo, mejor remuneración económica, mejor calidad y solvencia económica en la vida. O sea, le ayudaste a que su calendario tan apretado pudiera dar su mejor rendimiento. En los libros de historia se encuentra que Napoleón Bonaparte podía pasar noches enteras sin dormir, pero 10 minutos antes de entrar a una batalla, dormía y eran equivalentes esos 10 minutos a dormir toda una hora, toda una noche de sueño natural. Nosotros lo hacemos de forma empírica. Ok. Estoy tan cansado, tan cansado, quiero dormir 10 minutos. ¿Cuánto dormir? ¿10 minutos? Voy a seguir para adelante. Voy a seguir para adelante. Albert Einstein lo hacía. Los grandes científicos lo hacían. Duermen 10, 15 minutos que son equivalentes a dormir toda una noche. ¿Y esto es gracias a la hipnosis? Una hipnosis empírica, una capacidad mental. Y entonces, el caso de José Isaías Cota Ruiz. ¿Qué pasaría si pudiese yo replicarlo en una sociedad? Y de repente aparece Zairi Cohen Cruz. ¿A cuántas sesiones fue este...? Cinco se hipnotizó en el teatro. Yo no sé cuántas veces le dio seguimiento. Él con los casetitos. Ok, ok, ok. ¿Y estas sesiones direccionadas...? Fueron cinco que yo tuve con él, pero de forma pública. Pero de forma pública. Ya cuando lo veías, ahí le metías. Dirigía yo el mensaje. Entonces fueron... O sea, de cierta forma le personalizaste ahí... Era grupal, pero personalizado. Pero personalizado para él. Y quién sabe cuántas veces él le dio con las cintas y con él. Exacto. Y entonces, primer lugar nacional, 9.98. Ya. Nos vamos a Ciudad Juárez. Niña, Zairi Cohen Cruz. Entra en depresión. Ya no quiere estudiar. ¿Ahora en pandemia? Esto fue previo a la pandemia. Esto fue en el 2019. Ya. Entra en depresión. Ya no estudia. O fue en el 2018 quizá. Se aleja de papá, de mamá. Empieza a comer por gula. Que pueden ser compras. Para llenar ese vacío. Ese vacío. Ese gasto innecesario de la bolsa, el zapato, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno. Que estamos llenando cosas que nos faltan. Estamos llenando un vacío de nuestra existencia. Con cosas materiales. Y no habrá nada material que lo pueda llenar. Que lo va a llenar. Y ahí vamos a estar. ¿Te acuerdas cuál fue la pregunta? Y gasto. ¿Eres un hombre religioso? Soy espiritual. Bueno. En la esencia, dice papá, vamos con John Milton. Papá, no seas ingenuo. ¿Cómo que me van a dormir? Es un show. Sí. Tiene gente pagada. ¿Cuánto te pesta el boleto? ¿300, 400, 500 pesos? Mejor dámelos. Me voy a la tienda de la esquina. De las que nunca hay en las esquinas. Del O por por O. Me voy a comprar algo que me guste, que me va a llenar el vacío, que me voy a hacer feliz. Hija, yo vi a Taurus. Él había visto a Taurus. Amigos míos y primos míos, quienes se hipnotizaron, destacaron en la vida. Date la oportunidad. Nada pierdes. Papá, ¿es en serio? Vamos. Fue, pom, cayó hipnotizado de la niña tres diferentes veces. En distintas noches. Yo no la conocía. Y es más, pasa todo un año y resulta que el yo volver a la ciudad de Juárez, me dicen, gracias, señor Milton. ¿De qué? Mi niña que estaba en depresión salió de la tristeza, sin medicamentos, se aleja de esa zozobra y de ese dolor que ella tenía cargando y se va a la NASA. ¿A la NASA? Saca el primer lugar de 50 personas que tomaban los cursos, se devuelve a El Paso, cruza Ciudad Juárez y le dicen, Zairi Cohen Cruz, regrésate. ¿Por qué? Ella contesta, ¿se me olvidó algo? No. En ti estamos encontrando la gente con la misión y la visión de las personas que queremos para este lugar en el mundo. No manches. Se devuelve, vuelve a sacar el primer lugar y le dicen, ya no te vayas. ¿Qué? Quédate aquí con nosotros. Quédate aquí. Pero, 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 a ver, no digas, pero, si no te gusta la NASA, te vamos a ofrecer que te vayas a el CBP. ¿El qué? Cross Border Protection Unit. ¿No te gusta el CBP? Tenemos el National Homeland Security. ¿Qué? Eh, bro. Oye, Zairi Cohen Cruz, ¿no te gusta el NHS? Te vamos a ofrecer que te vayas al ICE o la DEA o que te vayas a la CIA. ¿La qué? A la CIA. O que te vayas al FBI. ¿Y dónde terminó? Tú escoge. Entonces, ella dice, ¿puedo hablar con mis papás? La historia comienza porque ella fue rechazada para entrar al FBI. Ok. Y ahí vino su depresión. Cuando se le ofrecen, rompen llanto, de alegría. Papá, mamá, me lo ofrecieron. La mamá le dice, te lo ganaste a pulso. Es tuyo. Pero si es tuyo y ya te lo ofrecieron, algo bueno te tienen que haber visto, ¿no? Claro. Date la oportunidad, pide permiso y llena formas o formularios o formatos porque a lo mejor a alguien más le va a servir o le va a interesar lo que tú sabes hacer. Me dan una semana así, llena otra vez formularios y a la semana le dicen, Cupertino, California. No. Te da la bienvenida al Departamento de Seguridad y Fraude Cibernético de la compañía de la Manzanita Mordida. No manches. Se va. La empresa número uno del mundo. La muchachita estuvo no sé cuánto tiempo por allá. Acabo de regresar hace seis meses, cinco meses atrás a Ciudad Juárez. Los papás me hacen un llamado telefónico en una entrevista que tuve en uno de los canales locales allá más importantes y dice el papá, señor Milton, yo no tengo dinero de cómo pagarle lo que hizo por mi hija. No manches, qué fuerte. Porque mi hija hoy por hoy ya trabajó con la Manzanita, ya trabajó para Microsoft y ahora trabaja para Google en Departamentos de Seguridad Cibernética. y ella es una mexicana, una mujer latina haciendo historia en el mundo de los sajones. Oye, a ver, está bien interesante. Imagínate, he sido el valor menos aprovechado porque la gente me ha querido encasillar en un entretenimiento y nada más sin ver que esto abre el panorama de aplicaciones a nivel mundial. Duda, John, ¿toda la gente es propensa a recibir este tipo de ayudas? De acuerdo a lo que dicen los libros, el 5 o el 10%, que lo acabo de decir, proceso de inducción de hipnosis tradicional, 5 o 10%. 5 o 10% de la gente nada más le puede recibir esto. Ok, pero en el proceso de inducción de hipnosis de Taúl de Brasil, diagonal John Milton, que se llama del 2020 para acá hipnosis sincrónica, entre 89 y 92% tendremos de efectividad. Imagínate lo que podemos hacer. Es gigante. Es extraordinario. Inclusive con procesos que la gente puede hacer por ellas por ellas mismas en con cintas o de forma virtual. Resulta que aparece en mi casa, yo le digo mi amor. El Bajo Mundo la conoce como la patrona. Me dice, oye, ya estuvo bueno. ¿Qué? ¿Ahora qué hice? Te la pasas muy bomba en los espectáculos. Eres el que más se ría allá arriba de los espectáculos. ¿Cómo no quieres que me rías si sacan cada puntada? Que es imposible no reírte. Sí, claro. Sacan. Hace unas dos, tres semanas dice una mujer, ¿cómo es tanta la gente que se hipnotiza? No, te sacan cada. 60. Aquí en Monterrey, 70, 80 personas. En Puerto Vallarta, 100, 110. En Celaya, por primera vez me presenté, hubo 112 hipnotizados, 97 hipnotizados. Hola, madre. En Guadalajara, 120, 140, 179 hipnotizados una noche. Es un mundo. Sí, claro. Entonces, como si hipnotiza mi hermano, mi hijo, mi hermana, mi vecina, mi esposo, yo quiero saber qué van a decir. Claro. Y entonces, para que todos participen, voy a hacer una pregunta sosa, pero al mismo tiempo con mucha profundidad. Sí. ¿Qué vas a hacer con 100 mil dólares? Y empiezan las respuestas. Y como locos todos. Me quiero tunear. Sí. Eso no es importante. Ay, claro que sí, ¿qué? ¿Vas a decir que me quieres inteligente o qué? Ok. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? No, pues yo me quiero ir de viaje a las Bahamas. Hace dos días aquí me dice alguien, yo me quiero comprar un yate. Y yo le dije, pero Montaray no tiene playa. Y el vecino de dos lugares para allá dice, ni agua. Ni agua. Entonces, el evento se enriquece, ¿no? Y yo hace tres semanas dice una mujer, ¿yo? ¿Qué vas a hacer con 100 mil dólares? Se lo voy a regalar a todo aquel que me lo pida. Órale. Y la vecina dice, sí, pero te preguntaron qué vas a hacer con 100 mil dólares. Entonces, es tan divertido. Sí. Que yo suelto la carcajada y me dice mi esposa, ya estuvo bueno. ¿De qué? Viene una señora a decirme que gracias porque se le quitó el insomnio. Que te dé las gracias a ti. Y otra señora que ya no tiene migraña. Y otra señora que ya no le duelen las articulaciones por el problema que tiene de su enfermedad. Y otra persona que mejoró en la escuela. Y otra persona que adelgazó. Y otra persona y otra persona. ya estuvo bueno. Haz algo serio. Tienes que crear un taller serio. Ok. Hay un taller que se llama Mental Evolution. Ok. Que es una hipnosis presencial. Durante cinco horas haré tres procesos de inducción de hipnosis. Cinco horas. Te inmersas en el proceso. Y es cansado. Y es... ¿Personal? ¿Grupal? Grupal para más más o menos treinta, cuarenta personas. O sea, grupo pequeño. Muy petit comité. No es para todos. No es para menores de edad porque en el primer proceso de inducción de hipnosis voy a tratar de hacer o de combinar algo de lo que yo he leído. Ok. Somos espirituales, ¿correcto? Existe la energía. Sí. Somos energía. Sí, claro. Cuando ya no tengamos esta carcasa... Nos convertimos en energía. Y vamos para otro lado, ¿correcto? Bueno. Entonces, en el primer proceso de inducción, caigas o no caigas muy profundo, vamos a alinear tus energías. Ok. Puntos y esferas de luz. Llámalos chakras. O llámalos como quieras llamarlos. Que sube y baje la energía por tu cuerpo y que te liberes de esas malas vibras. Ok. Despiértense. Ay, ay, ¿cuánto pasó? No, cinco minutos. No, pues pasaron una hora, compadre. ¡Ah, caray! Segundo proceso de inducción de hipnosis. Como yo sé que vienes cargado de un bagaje de emociones que te han lastimado, que te han hecho creer que esos pensamientos limitantes es parte de la verdad. Cuando solamente han sido pensamientos negativos que creíste como ciertos y que les diste el peso para que estuvieran coartando tu vida. Entonces, te vamos a quitar esa carga de tristeza, de emociones encontradas, de eso que te tiene el alma vacía. Y de repente la gente empieza a desahogarse. Y si estabas pasando un momento de tristeza por bullying, por un abuso psicológico, abuso físico, por violencia intrafamiliar o porque perdiste a un amigo o un papá o un abuelo. En ese segundo proceso lo... Que la gente saque. Lo saca. Y empieza la gente con un llanto a llorar y conectar con emociones. Y si somos energía, ¿por qué no pensar que a lo mejor podemos desprendernos de esta carcasa? Algunos lo llamarían un viaje astral y que la gente suba un poco. Y si nos dan permiso... Pero sin drogas ni nada. Aquí es un puro proceso de imunidad. Sin ayahuasca y sin nada. Sin ayahuasca y sin nada. Órale. Y la gente viaja. Y la gente huele. Y la gente siente y la gente conecta. Despiértense. ¡Ay! ¿Qué pasó? El segundo. El segundo. Y en el tercero. Para poder ingresar aquí hacemos una preselección. Si llenas requisitos puedes entrar. Si no, no puedes entrar. Ok. Y todo lo que me escribiste porque te voy a pedir que me escribas tres, quizá cuatro puntos en los que tú quieras trabajar. Ok. Voy a hacer una terapia de hipnosis grupal donde voy a depositar esos mensajes para mejorar tu rendimiento académico. Para aprender a tocar un instrumento. Los vas a introducir en la persona. Voy a programar esos mensajes, recodificar tu cerebro, reprogramar tus ideas con quitar las conductas limítrofes y meter o imbuir pensamientos potenciadores. Y en estas cinco horas de tres procesos en uno, digo, en una sesión, ¿es suficiente? ¿Necesitará un poco más de trabajo? ¿Seguimiento? Va a necesitar siempre ese seguimiento. ¿No va a ser más allá? Como los autos necesitan mantenimiento cada seis mil kilómetros. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Sí. Una pregunta que papá hacía hace cuarenta, cincuenta años y las cosas no han cambiado. Pero la gente quiere cápsulas. La gente quiere... Quiere curas milagrosas. Curas milagrosas. Les digo, no, se equivocaron. Aquí necesito un compromiso suyo con ustedes mismos. Les estoy entregando el carro en cero kilómetros. Ya sabrán ustedes qué hacen con él. Si le dan o no le dan seguimiento. John, a mí me impresiona las cosas importantes y tú lo platicabas al principio, es el órgano más importante que tienes y quieres recetarle cosas inmediatas cuando en realidad tiene que ser un proceso de seguimiento. Lo hablabas al principio. Digo, yo lo extrapolo al tema del dinero y digo, me parece increíble cómo la gente pasa horas y horas ganando dinero pero tan poco tiempo invirtiendo o sabiendo qué hacer con él. ¿Por qué? Porque ya que lo tienes, ya que... A ver, solucionenme esto rápido. No nos damos cuenta que todo lo que hacemos en la vida trae un conecte con alguna creencia, con alguna idea, al final de cuentas con todo lo que llevamos cargando y queremos soluciones rápidas. ¿Te acuerdas de los 400 millones de personas adictas a los teléfonos, tablets, computadoras? Queremos soluciones inmediatas. Y si no me lo resuelves inmediato, hay algo... Eso es. No nos damos cuenta que estamos presentando este síndrome. Y que vendrán después aumentándose y aumentándose y aumentándose los resultados negativos de lo que no estamos previendo como algo que nos está afectando. Oye, John, a mí me toca ver, ahorita lo dijiste, me toca ver en la parte financiera tema de todo. Desde... Perdón. Desde la gente que dice, oye, ahora, cuando hablo de finanzas en pareja, siempre sale. Es que mi esposa, es que mi esposo es un huevón. Nació para ser huevón. Y le falta esa hambre, Morís. Oye, es que yo conozco una persona que gasta por puritita ansiedad. O, deuda tras deuda tras deuda tras deuda. O, miedo a invertir. Es que me fue mal en un negocio, John, y ya nunca me atreví a poner otro porque no nací para ser emprendedor o empresario. Tuve una mala inversión y ya no confío en nadie. Me da miedo dar ese paso a un nuevo camino financiero. N cantidad de cosas. Estoy seguro que tú, al escuchar cada una de estas cosas, son puro bagaje psicológico que vamos cargando. ¿Qué podemos hacer para la gente en este rubro? Empezar por darnos cuenta que somos víctimas de la presa de nuestra propia creencia. Ok. Somos víctimas de una herramienta que no sabemos que podemos dirigir y encauzar para mejorar nuestra condición del ser humano. Ok. Esos pensamientos limítrofes, esas conductas limitantes. Hablas del miedo. Yo te puedo preguntar ¿existe el miedo? Sí. Top of mind awareness. Sí. Muy bien. ¿Existe la tristeza? Sí. ¿La depresión? Sí. ¿La ansiedad? Sí, claro. Ok. Te voy a preguntar. Si estuviésemos nosotros en un kinder o en un pre-kinder maternal uno, dos o tres, ¿los niños le tienen miedo al fracaso? No. ¿Los niños le tienen miedo a nadar en aguas profundas? Pues no saben que es un agua profunda, entonces, pues, ¿cómo le van a tener miedo a algo que no conocen? Exacto. Y si no lo conoces, no hay un resultado. El cerebro es tan maravilloso que si lo cree, lo crea. Lo crea. Para bien y para mal. Para mal. 80-20 estamos enfocados en esos pensamientos negativos. Estamos metidazos en ese tipo de pensamientos de autosabotaje. ¿Y hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que podemos convertirnos, realmente podemos convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino? La hipnosis sincrónica es eso. Esa llavecita que te abre el baúl para empezar a depositar pensamientos generadores de creatividad, ingenio, rapidez de pensamiento, asertividad, eficiencia y eficacia, positivismo. Y al darme cuenta que es mi más grande asset, si lo creo, lo voy a crear. ¿Y es magia? No, hombre, por amor de Dios, volvemos al punto. La hipnosis. Aquí, casos de éxito. Financieros. Avítate casos de éxito. Podríamos hablar de familia de Guadalajara que acabo de ver hace dos meses y medio atrás. Una de esas personas, la mujer, la mamá del muchacho, es una conductora de radio, televisión, muy conocida. Papá tiene puestos políticos. Hace, no sé, dos meses y medio. Ponle dos meses. Papá me dice, señor Milton, gracias. ¿De qué? Yo vengo llegando y vengo de un mes de estar en Argentina. Me dice él, hace tres años atrás. Te traje a mis dos hijos para que se hipnotizaran. Los dos siempre han sido buenos estudiantes. Han sido hijos de familia. Tú programaste algo para empezar a madurar. ¿Ese era el objetivo? ¿Maduración? Yo programo para, repito, yo te programo a toda una audiencia. En vez de enfocar mi tiempo, mi espacio, en una sola hora, atendiendo a un solo paciente, donde ahora sí, ley de oferta y demanda, tendré que aumentar el costo de mi tiempo para una sola persona, pudiendo llegar a mayor cantidad de tiempo, a menor costo y en menor tiempo. Pues resulta que yo intento, repito una vez más, cambiar el mundo en el que estamos. Me doy cuenta que sí se puede. Y programo, oiga, empezará a madurar, a tener un compromiso firme consigo mismo, porque no todos los días programo lo mismo, porque yo también me voy a aburrir. Total, se hipnotizan los dos niños, me dice el papá, mi niña, tiene 19 años de edad, le cambiaste el chip, donde ella, hoy por hoy, es una micro empresaria, empezó con su negocio de uñas, su salón de belleza, con dos personas, hoy tiene más de 20 personas en ese lugar. Órale, mi niña, de 19, que siempre recibió dinero de papá, hoy por hoy es autosuficiente, se acaba de comprar su propio automóvil. ¿Cuántos años tiene? 19. No, pero ya después de, o sea, el 19 cuando empezó el proceso. Ahora los 19, ella empezó a los 16. Ah, no manches, ya, ya, ok, la niña todavía no está estudiando bien la carrera y ya se mantiene sola. Dice, pero aquí no es lo interesante, mi hijo, que es más grande, está estudiando la carrera, en palabras que entiendan los jóvenes, muchos le dicen papá, 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 la borrachera está chida, la fiesta está padre, pero debe de haber algo más, le cambiaste el chip a Milton, repito, siempre fueron buenos estudiantes, pero de la hipnosis para acá, algo cambió. Algo les cambió, eso fue lo que te dijo el papá. Algo les cambiaste en la mentalidad, donde mi niño, sin acabar la carrera, se dedicó por iniciativa propia a meterse al área de las criptomonedas. Entonces, para toda la gente que nos esté escuchando que tiene algún tema psicológico de creencias en el tema financiero, ¿qué les recomiendas? Yo creo que la hipnosis es una herramienta muy desaprovechada, todos tenemos la misma posibilidad de generar, generar riqueza, pero estamos enfocados en, ¿y si pierdo? Resgos cognitivos, miedo al perder, y si no funciona, volvemos al punto que estamos platicando, ¿existe el miedo? En esencia, no, pero si tú le das cabida y le das pensamiento a que existe el miedo, generarás un resultado. Entonces, si quitásemos de la ecuación mental el temor, las fobias, el miedo al fracaso, y pudiésemos depositar un compromiso, una convicción, una dirección, una verdadera proactividad a ser productivo, a lo mejor pudiésemos dejar de ser un país tercermundista y dar el salto cuántico a ser una potencia mundial. Oye, John, porque estás mencionando algo ahí bien importante. Al final de cuentas, en el tema del dinero, como en muchas otras, no hay una receta secreta. Al final de cuentas, al final de cuentas, son hábitos, son algo de conocimiento y oportunidades, saberlas capitalizar, caerte y ser resiliente y volver a levantarte. Todo esto que estamos hablando. Entonces, la gente no es como que, ah, me fui a hipnotizar, salí empoderado y listo. Cumplí todos mis sueños financieros. No, es exactamente lo que tú dijiste ahorita. Enfoque, disciplina, constancia y todo eso la hipnosis te lo puede dar. Te voy a dar una sorpresa. Te voy a sorprender. Vámonos. La última vez que nos vimos en el programa hoy, eso fue hace como tres, cuatro años atrás, ¿no? Tres años. No, tampoco tanto. Fue hace como dos. Empezó la pandemia en el 2020, tiene que haber sido en el 2019. Sí, como dos, dos y medio. ¿Ok? Resulta que hay un caso de un muchacho o de un grupo de jóvenes que la están rompiendo. Hay un video que si quieres te lo paso después y después si quieres se los compartes a tus amigos. Aparece, vamos por partes, la historia es esta. Yvette, la güera Gons, muchacha que se hipnotizó hace 20 años con Taurus de Brasil, se convierte en una excelente abogada criminalista en Baja California y gracias a esto ha sido fiel defensora siempre de Taurus y de John Milton. Cuando las cosas en redes sociales se ponen de peso, la primera que brinca es ella. Pausa. Creamos una amistad. Febrero 2020 me escribe a través del Messenger del Facebook. Señor Milton, nos vemos en la noche en el teatro. Contesto yo, ¿por qué me tiene tan abandonado? ¿Por qué no ha venido a vernos? Es amiga también de mi esposa. Mucho trabajo, pero le prometo que en la noche nos vemos. Por cierto, un amigo mío lo quiere saludar. Dije, ¿ok? ¿Quién es su amigo? Se llama Edwin. Like. Pregunte, ¿quién es Edwin? Ella me contesta, Edwin Cass. Grupo firme. Doble like. Yo pregunté, ¿quién es Edwin Cass? Señor Milton, ¿es en serio? Es el vocalista del grupo firme. Triple like. ¿Quién es el grupo firme? Óigame, señor Milton, ¿es en serio? Ah, ya, ya no se enoje. Voy a investigar y voy a, ya, ya, no sé. Investigo y esa noche llega Edwin Cass, se hipnotiza y resulta que me dice, señor Milton, gracias. ¿De qué? Tengo cuatro años hipnotizándome en sus eventos y todo lo que me dicen que me ha dicho se ha convertido en realidad. Me he vuelto más desenvuelto en los escenarios, más divertido, sin temores, sin ese miedo al que dirán. Me he vuelto una persona sumamente empoderada de poder memorizar las melodías y las notas que anteriormente no alcanzaba, las estoy alcanzando. Gracias. 2020, yo en ese momento dije, a ver, 2020, 19, 18, 17, en 2017 giraba en la cabeza de los fanáticos el nombre del grupo firme. Sí, no tanto. Apenas, apenas. 2020, dije, venga, chepacá. ¿Qué? Respire, duérmase. Chalala, 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 hoy por hoy. Vas a tocar en el Zócalo. Te estoy sorprendiendo. ¿Tú crees que el éxito es una obra de la casualidad? No, 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 lo trabajas todos los días. Las más grandes potencias del mundo tienen un departamento de hipnoterapia para los deportistas, para los grandes empresarios. Ahora lo entiendo todo. Biológicamente, John, ¿qué es lo que sucede? O sea, oye, quiero, Edwin, quiero trabajar en ser más desenvuelto, quiero ser, me quiero concentrar más, quiero tener más disciplina, quiero, biológicamente en este proceso de hipnosis, ¿qué sucede? Bioquímicamente. Ándale, bioquímicamente. Gracias a esta afectación del oxígeno, se presenta una vasoconstricción por la respiración. Me gustó eso, te intoxicas de oxígeno. Te emborrachaste de oxígeno. Te emborrachas de oxígeno. Y entonces la persona pierde noción de tiempo y espacio, cae tan profundo, se abre la mente y el terapeuta depositará los mensajes que de acuerdo a su lírica, a su forma de ser, crea uno que va a poder ayudar a la gente. Ok. No es un libro de uno, cero, uno, estos son los mensajes. Sí. Es, a partir de este momento, no sabrás por qué, pero empezarás a quererte. Esa persona que está intoxicada de oxígeno, que separó la conciencia del subconsciente y se depositan los mensajes tan profundos que llegan a esa tabla en blanco, esa tabula rasa, le voy a decir, oiga, perderá el miedo a cantar. Cantará mejor que nunca. En el caso específico de Edwin Kass, comenzará a memorizar fácilmente todas las melodías que tenga que usted aprenderse. Y al interpretarlas, no cantará como si fuese la tabla del uno, cantará de lo más profundo de su corazón. Y fui dando mensajes que de alguna forma yo pensé que le iban a servir. Que le iban a servir. Pero siempre, en esos cuatro años previos, me decía Johnny Kass o alguno de sus amigos, él es cantante y yo qué culpa tengo. Sí. No se agacho, prográmenlo y hasta aquí, usted empezará a cantar mejor que antes, se la creerá, creerá que es el mejor del planeta. Pero bioquímicamente, o sea, ya platicamos de emborracharse de oxígeno, pero entregar ese mensaje, ¿cómo cambia a la persona? O sea, decirle esa frasecita, ¿cambia? Yo te pregunto, ¿cuántas personas quieren ser cantantes? Muchas. Cientos, miles, quizá millones. Y te podría hablar de cualquier otro caso, el caso de Iñac, con el debido respeto que él me merece, el caso de Tigres. Al quitar esos pensamientos que me van limitando mi interacción, las probabilidades y posibilidades de un éxito se multipliquen inmediatamente. Y pudiese ser un Maurice Dieck o un John Milton, o sea, quien sea, quien se encuentre viviendo esa cárcel de sus pensamientos. Pero otra vez, John, esa es la parte que no me queda clara, o sea, ¿cómo abres la caja del inconsciente? Con la respiración. Sí, pero le entregas mensajes y cómo esos mensajes trascienden en el actuar de la gente. Recapitulemos, si a un personaje le digo, tienes anestesia en la mano, clavo la aguja, tienes anestesia, saco la muela. Nunca hubo ningún medicamento de por medio, pero el cerebro se enfocó, se canalizó. Es eso, ese enfoque del cerebro. Se canalizó la energía, la frecuencia y la vibración en un punto tan exacto que ese mensaje se convierta en una realidad. Que yo te puedo decir, oye, ¿y las enfermedades? Exactamente, ¿podrías curar enfermedades con eso? Lo hemos hecho, pero la gente no sabe. Pero no nos vamos a quitar, contestándote, podemos recapitular programando la mente. Esto es como si yo sacara esa, abre tu computadora, por favor. Ábrela. Acá. tomamos una computadora. ¿Quién creó esta computadora? Un cerebro humano. Ajá. Ok. Entonces, el cerebro dijo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a depositar mediante estos mensajes. Ajá, inflación. Entonces, esto, saqué una, un señal, un cablecito, lo conecté a este teclado y empecé yo a depositar esos mensajes. Ok. Esa es mi virtud. Esa es mi capacidad. Empezar a programar esos mensajes intentando generar un cambio de pensamientos que me arrojará un cambio de resultados. te voy a poner un ejemplo nada más para ver si sí lo agarré bien. A ver. Es como si yo cuando tenía 15 años, alguien me agarró y me dijo, tú no sirves para nada. Así es. Me lo dijo. Y yo en ese momento le dije, sí, sí, hombre, vete para allá, hombre, no te creo. Pero ese tú no sirves para nada se quedó grabado y ha condicionado la forma en que he actuado desde entonces. ¿Te acuerdas que te platicaba del top of mind? Sí, es eso. De los pensamientos limitantes, de los pensamientos tóxicos, cuántas y cuántas y cuántas veces, no me doy cuenta del 80-20. Toda la plática viene a unirse aquí. ¿Cuántas veces escuchamos el ¿qué tienes en la cabeza? Sí, sí. ¿Qué tienes en la cabeza? Sí, sí. ¿Te suena conocida la historia? Sí, sí. ¿Y cuando se refieren a eso? ¿A qué se refieren? Oye, ¿a qué tenemos cerebro? Sí. ¿Cuándo vas a convertirte en una persona productiva? ¿Por qué me das tantos problemas? ¿Por qué no eres como tu hermano? Él sí estudia. No sé, saliste igualito que tu papá. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? ¿Ya estás entendiendo cómo va esto? Sí, sí, sí. Ahí te voy a otro ejemplo nada más para que la gente igual lo termine a aterrizar. Es como si yo te doy una plana de clasificados. Ajá. Esta hoja, ¿no? En el periódico en donde vienen millones de anuncios, miles, cientos de... Cientos de miles. De miles de anuncios, ¿no? Te la doy y tú la agarras. ¿Qué vas a encontrar? Pues nada, porque no estás buscando nada. ¿Pero qué pasa si yo específicamente estoy buscando que quiero comprar un auto de tal color? Es un enfoque que la hipnosis nos puede ayudar a tener. Y cuando me dan la plana de clasificados, que la plana de clasificados es como la vida, las oportunidades, todo lo que está sucediendo allá afuera, si no sabes qué es lo que estás buscando, va a pasar la vida y va a decir, yo nunca tuve la oportunidad. No, sí la tuviste. Y no la tomaste. Pero no la tomaste. ¿Por qué no la tomaste? Pues porque no estabas preparado, no la supiste identificar, bla, bla, bla. Aquí vas a ser sharp, directo. Vas a ser preciso con lo que buscas. Vas a enfocar tu capacidad mental en aquello que tú quieres lograr. Está fregón. John, te voy a preguntar algo. En el mundo de las finanzas me atrevo a decir que el sesgo que más le afecta a las personas es el sesgo del tiempo presente. El sesgo cognitivo de la gente. Que es descontamos nuestras metas a futuro por el beneficio del tiempo presente. Es decir, si el retiro faltan 40 años, faltan 30, faltan 20, en su momento me encargo de ello. ¿Y pa' qué ahorras? Porque en algún momento van a irse a esa lana. Pues en algún momento ves. Oye, ¿por qué no ahorraste para comprar la televisión? ¿Pa' qué? Si lo puedo pagar a mensualidades. Ah, si vas a pagar tele y media. No importa, pero la quiero ahorita, en caliente. Oye, ¿pa' qué invertir? Si esa lana la voy a tener disponible en 5, 10 años. No, no, no. A ver, ahorita en caliente. Sesgo del tiempo presente. En el tema de, me atrevo a decir que el 80-20, el 80% de los problemas financieros se deben al sesgo del tiempo presente, que es este 20%. Se puede trabajar el sesgo del tiempo presente, en otras palabras, darle más importancia, un poquitito más de importancia también al futuro, no solamente al presente, se puede trabajar en la hipnosis. Te lo voy a definir con esto. ¿Qué pasaría si a alguien presente se le ocurre decir a los que están en estado hipnótico, oiga, de ahora en adelante empezará a valorar el tiempo presente y dejará de procrastinar. Dejará de postergar todo para mañana. Se dará cuenta que somos finitos y al ser finitos, el ayer ya pasó, el mañana es incierto y de ahora en adelante aprovechará la oportunidad del momento para catapultarse y convertirse en la mejor versión de sí misma. Imagínate. Creo que hoy, después de algunos años de habernos visto, te está quedando claro qué tan importante o qué tan irrelevante puede ser la hipnosis para nuestras vidas. Te voy a hacer la pregunta. Haz esto. ¿De dónde te sale la señal? De acá. ¿Ok? Si tu cabeza no está enfocada y dirigida, no se va a mover. ¿No vas a poder mover o vas a mover? Y entonces estás perdiendo tu tiempo y tu vida. La hipnosis es quítate la basura mental, dirígete y encaúzate. Y haz las cosas ya. Y es ahí donde la gente, solo aquellos quienes han vivido la experiencia se dan cuenta que el llegar a una hipnosis profunda podría yo argumentar que es uno de los días más importantes de nuestra vida por los resultados que se están generando. En el caso de Edwin Kass vi un fuerte abrazo para él y toda su familia. Siempre hay un antes y hubo un después de la hipnosis. Y esto no tiene nada que ver con que pero él es cantante y él es futbolista y son sus capacidades claro pero por alguna razón la vida misma se encarga de ponernos trabas de ponernos esas piedritas en el zapato esos topes en la calle y lo que hacemos con la hipnosis es quitar todo lo que nos sirve todo lo que nos sirve barrer lo que no funciona y en este momento encauzar pensamiento energía y vibración y vibración como mensaje aquí importante desde luego que ya me terminó de quedar un poco más claro todo el tema del hipnosis que quede claro yo no duermo gente se hipnotiza la que quiere o el que quiere en el tema en el tema financiero no es como que vas a salir del hipnosis si ya mañana mañana vas a ser millonario no no pero podemos decir oiga de ahora en adelante comenzará a desarrollar su capacidad intelectual para aprender con rapidez las técnicas los procedimientos la disciplina que se necesita para desarrollar una creatividad una rapidez de pensamiento y comenzar a convertirse en una persona altamente innovadora en causando esa idea esa ideología o ese dogma en catapultarse para que le ayuden a ser una persona con una ventaja sobre la competencia interesante todo ayuda todo suma todo aporta eso señoras y señores John Milton con nosotros aquí en Dimes y Villetes John para terminar el episodio me gustaría que nos platicaras de una anécdota de algún caso ya nos estuviste platicando muchos pero me gustaría que nos platiques uno de los casos que más te ha llamado la atención de alguna carrera profesional de alguna persona quizás puede ser famoso para que la gente lo relacione pero algo así o alguna historia que te venga a la mente en tu top of mind Taurus de Brasil para mí Taurus es fue será y siempre será el número uno las condiciones de vida que él presentó donde había carencias donde no sobraba el dinero en su infancia faltaba donde él tenía que caminar kilómetros para ir a estudiar donde no tenía a veces ni que comer donde su papá o mi abuelo eran otros pensamientos eran otras historias de vida no tenía la capacidad de prever donde todo dinero que ganaba lo gastaba a él la vida le enseñó en algún momento prácticamente sin tener la posibilidad de estudio rompió las barreras del tiempo y el espacio y trascendió para convertirse en uno de los íconos más importantes de la hipnosis en el siglo XXI y tú tú dices que este cambio este punto de inflexión en su vida y en su carrera fue gracias a la hipnosis o sea él se se hipnotizaba sí totalmente a ti tú te hipnotizas yo me hipnotizo muy seguido recurrentemente cuando lo necesito porque recordemos que es una herramienta es una herramienta no es para hacer todos los días a cada instante y en cada momento y eso te ha ayudado y ha catapultado tu carrera yo considero que no sería el mismo sin la ayuda de la hipnosis sin la hipnosis de la hipnosis sincrónica de este proceso de hipnosis que se cocina parte de todo lo demás que hemos visto en el mundo ya qué chingón entonces dices el caso de éxito más grande que has visto es el del mi papá el propio generó un modelo de negocio que ha traspasado barreras tiempos y espacios qué fregón por último y yo me gustaría por los últimos con este hombre me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente que no cree o anda un poco escéptica de la hipnosis es muy sencillo cuando la gente me dice soy escéptico no quiero ser grosero pero simplemente me están demostrando su nivel de conocimiento sobre una materia estás en todo tu derecho de creer o no creer pero al momento de leer y darte cuenta de que la hipnosis por lo menos la que yo practico es médicamente o científicamente medible creo yo que para el mundo de los escépticos después de 96 años de estar en esto ya es momento de decir basta basta de oye si fuese mentira hace casi 100 años que ya los hubiesen descubierto papá decía aquel quien engaña solo engaña una vez la gente no es tonta por eso fueron 96 años en mi caso 33 donde sigo avante y eso de recibir un doctorado honoris causa llaves de la ciudad proclamación reconocimiento de equipos creo que no es porque sea un mentiroso yo le podría contestar como vibres juzgas entonces creo que es momento de decir ya basta basta esos comentarios tóxicos basta esa forma tan ruin de vivir la vida y darnos cuenta que si ya hice todo en mi vida y nada me ha resultado como yo esperaba por qué no darle la oportunidad algo diferente que si está funcionando de manera extraordinaria que fregón millón en donde te puede encontrar la gente en donde estás en redes sociales estamos en todas las redes sociales John Milton oficial en facebook tiktok instagram twitter en youtube voy a pedirles por favor que si quieren aquí hay algo que la gente a veces no entiende lo dije al inicio más allá del bichito con el debido respeto de la pandemia de la pandemia de la cual nadie está hablando es la pandemia mental de la pandemia del miedo de la pandemia del temor donde desde mi prisma me di cuenta que una persona quien permanece por más de 72 horas bajo crisis de melancolía estrés y ansiedad desarrolla la depresión quedando presa fácil de caer víctima de cualquiera de las enfermedades que le están dando la vuelta al mundo y dije yo bueno cuál es la mejor terapia sin necesidad de utilizar medicamento para contrarrestar esa energía la felicidad la alegría el ser una persona que sonríe entonces después de más de 30 años de estar en esto decidí sacar 15 años que tenemos grabados de pura diversión y entretenimiento para que la gente en casa se ría practique lo que diría Patch Adams como algo llamado risoterapia terapia empezar a soltar o liberar endorfinas serotonina dopamina la hormona de la felicidad y que la gente con esa risa y con ese momento de alegría tenga una mejor calidad de vida en ese en ese plano en el que se encuentra ella y entonces sacamos en todas las plataformas de John Milton parte de lo divertido de lo divertido de 15 años de de contenido de contenido que tenemos grabado para hacer comerciales entonces la gente se está divirtiendo de lo lindo con las barrabasadas y las puntadas de las respuestas de los que están hipnotizados pero no por eso significa que no sé hipnosis de verdad hay que entender por qué decidí hacer esto tratar de contribuir al mundo con un poquito de esparcimiento y que la gente se salga de esos 600 millones de personas en depresión para que ese momento de alegría nos cambie la vida dicen los filósofos con esto voy a terminar un segundo puede cambiar un día un día puede cambiar una vida pero una vida puede cambiar un mundo eso oye John y si alguien quiere más información sobre este taller inmersivo que platicabas en www.duérmase.com duérmase.com tienen la información o en johnmilton.mx tienen información del mental evolution que hablábamos de mi hija el reset mental el reset mental es papá soy estudiante he visto que la gente mejora pero así como yo no estoy trabajando hay gente allá afuera que tampoco es económicamente activa porque no haces un taller de hipnosis para los estudiantes y que propones pues no te pueden pagar 3, 4, 5, 10 mil pesos porque no trabajamos cóbreles lo mismo que cobras en un evento de los del espectáculo de la noche ¿cuántos están más o menos estos precios? ¿el espectáculo? 300, 400, 500 pesos ¿y eso cualquier estudiante? te lo pagas en una ida en un seisito en un seis lo dices de broma pero en un seisito y unas donas se te van 300, 400 pesos bueno entonces se llama reset mental por 320 pesos o lo equivalente a la moneda del país donde se encuentran las personas a través de las plataformas digitales la gente se hipnotiza virtual virtualmente en plataformas 15 dólares más o menos así nada más la cerecita the little cherry of the cake on the top of the cake Argentina acabo de decir que estuve un mes por allá México es normal el gracias ayer me pasó una señora que dijo tengo 40 kilos de sobrepeso no puedo caminar madre a ver empiece a respirar es en serio igual que yo para los escépticos haga una respiración y después habla entonces ella respira tres o cuatro minutos yo dije canalice la energía de rojo cambia un azul morado transmute la energía libera el dolor y ya no hay molestia despiértese no cayó en hipnosis profunda fue un estado hipnoideo y resulta que ya de repente hace esto con la rodilla se escucha trac la otra clac escucharon me tronó puedo caminar bien puedo caminar bien eso fue antenoche es normal el gracias en México o en Estados Unidos pero en Argentina donde nunca me había presentado conocía el país pero no conocía como trabajo tercera noche de temporada me dice la mujer gracias señor Milton ¿de qué? ¿de qué me habla? empecé a seguirlo en redes sociales de John Milton oficial y escriban John Milton por favor correctamente J-O-H-N si escriben con fortes de autografía para no dar páginas falsas y apócrifas entonces me dice la mujer llegué por la diversión empecé a buscar y me di cuenta que había algo más detrás de la risa comencé a tomar sus talleres en línea no tomo el de reset mental hay otro taller que dura dos horas y media el reset web dura una hora empecé a tomar su taller me hipnoticé gracias a usted superé mi problema de discalculia discalculia bendito Dios bienvenido a mi mundo yo dije disculpe mi ignorancia ¿qué es la discalculia? cuando uno toma una palabra y escribe si cambia letras se le llama dislexia ajá la discalculia es lo mismo pero con las cifras cambias números ok ok esto me truncaba la vida porque no podía realmente tener un trabajo porque siempre me equivocaba siempre se equivocaba imagínate voy a hacer una transferencia ups se me fue un cero ups exacto bueno dice la mujer quiero darle las gracias porque ya no tengo ese problema lo superé al 100% me permitió empezar a llenar formas formatos formularios muy básicas bueno la mujer consigue un trabajo y hoy por hoy trabaja en Dubái órale que chido es increíble es increíble dice la mujer mi hermana su marido y yo hicimos el viaje desde Dubái para venir a conocerlo que es lo que lo ha hecho tan famoso órale se hipnotizan las dos hermanas esa noche al día siguiente regresan a trabajar a Dubái hace tres días me mandó un video diciendo gracias por ahí te lo muestro ahorita ella está en las bolsas bursátiles entendiendo como si fuese un panorama en 3D como suben y bajan los mercados e invertir donde se tenga órale es increíble que fuerte es increíble entonces para los escépticos like empiecen a respirar sigan escépticos por mi no tengo problema alguno vayan al teatro desenmascarenme públicamente pero hagan el ejercicio bien y aquellos que están entendiendo la plática que en algún momento me habían solamente visto como un libro con una caricatura en la portada ábranlo ábranlo porque hay algo más interesante que se puede aprender y sin duda este episodio sirvió también para que te conocieran a ti conocieran tu trayectoria y cómo funciona este mundo tan interesante de la hipnosis Millón muchísimas gracias qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes y usted escúcheme bien hoy es el primer día del resto de su vida financiera y ahora sí aviéntate un duérmete para que la gente relájese sigan solamente a Maurice Dieck con billetes Dimes y billetes sigan solamente a Maurice Dieck sigan solamente a Maurice Dieck con Dimes y billetes ¡Duérmase!